Esa ducha estuvo genial. ¡Luzco bien! ¿Qué es eso? ¿Cabello super largo? A Kate no le importará si compartimos. ¡Que empiece el juego! ¿Algo diferente? Ah, quizás se debe necesitar un poco más. Eso debería bastar. ¡Oh, no! ¡No quería tanto cabello! ¡Ja ja ja! ¿Encontraste mi spray, eh? ¡Kate! ¿Ahora qué? ¿Llamo a un peluquero? ¿O simplemente disfrútalo? Calenté el agua para ti. Este cabello tarda tanto en secarse. Espero que esta ducha me despierte. ¡Es eso! ¡Qué asco! ¡Kate pierda más que nuestro perro! ¡Oh! ¡Kate! ¡No vaciaste el desagüe! No hay consideración en esta casa. Bueno, puedo hacer esto. ¡Oh, Dios! ¡Iu, iu, 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 iu! ¿Por qué no termina? ¡No vomites, no vomites! ¡Oh, Dios! ¡Aquí viene el grande! ¡Es como si Rapunzel estuviera ahí abajo! ¡Este tiene que ser el último! ¿Qué? ¡Está atorado! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sal! ¿Listo? ¡Y... ¡Viva! ¡Wow! ¡Mira esa cosa! ¡Ah! ¡Eso dolerá mañana! ¡Oh, rayos! ¡Es como un animal! ¡Espero un minuto! ¡Se está moviendo! ¡Vuelve! ¡Aquí vamos! ¡Justo a tiempo! ¡Pensé que podríamos comer juntos! ¡Se ve muy bien! ¡Mmm! ¡Sabe tan bien! ¿Ah? ¡Algo no está bien aquí! ¡Eso es pelo! ¡Podría haberme ahogado! ¡Qué desagradable! ¡Oh, no! ¡Mi cabello debe haberse metido allí! ¡Esto es inaceptable, Annie! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! Honestamente, fue un accidente. ¡Ah! ¡Sácalo de aquí! ¡No puedo soportar estas cosas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siento como si estuviera en mi garganta! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Algo está atorado en mi garganta! ¡Ayúdame! ¡Me estoy ahogando! ¡Te salvaré, Tomás! ¡No te mueras ahora! ¡Wow! ¡Mira esa cosa volar! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No hay forma de detenerla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un tiro perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Annie! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Casi muero, ¿sabes? Sí, lo siento. Apuesto a que esto te hará sentir mejor. ¿Por favor? ¡Ah! Supongo que puedo perdonarte. Sabes que el chocolate es mi debilidad. ¡Esta barra está genial! ¡Puedo sentirlo! Pero espera. ¿Qué pasa si está hecha de pelo? ¡No! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Está en mi boca otra vez! ¡Eres una reina del drama! Espero que estos memes de gatos nunca terminen. Espero que a Kate le gusten las rosas. ¡Aquí va! ¿Quién es? ¡Son las dos cuarenta! ¡Ni siquiera estoy vestida! ¿Hola? ¡Kate! ¡Estás preciosa! ¿Son para mí? ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Me encantan las rosas! Pero tengo que ir a prepararme. Supongo que puedo esperar. ¿Cuánto tiempo podría ser? ¡Está bien! ¡Que no cunda el pánico! ¿Qué hago primero? ¡Mi secador de pelo, por supuesto! ¡Ojalá que esta cosa tuviera un modo de supersecado! ¡Aaah! ¡Rayos! ¡Tengo mucha hambre! Tengo tiempo, ¿verdad? ¡No! ¡No ahora! ¡Rayos! ¡Gracias! ¡Esto definitivamente me servirá! ¡Eso soy yo! ¡Tengo que quitar estos enredos! ¡Auch! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Un día más! ¡Se ha ido! ¡Ojalá tuviera un calendario conmigo! ¡Estas flores están totalmente marchitas! ¡Como nuestra relación! ¡De acuerdo! ¡El lado derecho está oficialmente terminado! ¡Espero tener la energía para esto! ¡No puedo leer esto otra vez! ¿Por qué decidí salir como una chica de pelo largo? ¿Mi cabello es hermoso o no? ¡Tan suave y seco! Será mejor que vaya a buscar a Tomás ¡Está bien! ¡Estoy lista! ¿Tomás? ¿Qué le pasó? ¡Esto no puede ser! ¡Supongo que no vamos a cenar! ¡Sí! ¡Todo está muerto en este banco! ¡Mi error! ¡Perfección! ¡Supongo que será mejor que me vaya! ¡Oh no! ¡Esa mancha es enorme! ¡No puedo ponerme esto! ¡Está totalmente arruinado! ¡Auch! ¿Por qué siempre pasa esto? ¡Vamos! ¿Bueno? ¿Quieres jugar duro? ¡No! ¡No funciona! ¡Está totalmente enredado! Bueno, no puedo hacer nada ¡Vamos! ¡Estúpido cabello sano y fuerte! ¡No tengo otra elección! ¡Vaya! ¿Qué está sucediendo? Déjame ayudarte Solo necesitas una mano extra ¡Todo mejor! ¡Eres increíble! ¿Quieres apresurarte? ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Qué día tan caluroso! ¡Oh rayos! ¡Odio cuando esto sucede! Tomás, ¿me ayudas? ¡Tú y tus problemas de cabello! ¡Todo mejor! ¡Me arrancaste el cabello! ¿Qué? ¡Dijiste que te los quitaran! ¡Oh vaya! ¡Ups! ¡Mi mamá me está llamando! ¡No puedo creer esto! ¡Está bien bonito cabello! ¡Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas! ¡Este será mi mejor trabajo! ¡Creo que se está pegando! ¡Oh no! ¡Es inútil! ¡Esta clase es muy aburrida! ¡Ya no puedo estudiar! ¡Podría comer un dulce para estimularme! ¡Estos deberían funcionar! ¡Hagamos las cosas interesantes! ¡Oh sí! ¡Aburrido! ¡Qué burbuja tan triste! ¡Eres realmente malo en eso! ¡Oh! ¡Y eres mejor! ¡Dame uno! ¡Gira y aprende! ¡Oh Kate! ¡Realmente estás haciéndolo bien! ¡Oh chico! ¿Impresionado? Definitivamente puedo hacer lo mejor que eso. ¡Esta es más grande! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Sí! ¡Ja! ¡Esta se está poniendo grande! ¡Oh oh! ¡Cómo lo hiciste tan rápido! ¡Vas a hiperventilar! ¡Esto va a ser malo! ¡Ya casi terminó! ¡Ah! ¡Eso fue asombroso! ¡Pero ahora está todo atascado en mi cabello! ¡Ja ja ja ja! ¡Perdiste! ¡Oh! ¡Debería haberlo visto venir! Creo que nosotros también podríamos hacer eso. ¿Sería genial? No sé. No tengo tanta coordinación. Pero lo intentaré. ¡Wow! ¡Son buenos! Así que es así. Nick es tan encantador. Es mi hombre perfecto. Haríamos una pareja tan linda. Podría perderme en esos ojos. Y su risa. Es como música para mis oídos. Ok. Voy a invitarlo a una cita. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, aparte de quedar totalmente humillada. ¡Ja ja! ¡Eso es tan divertido! ¡Ja ja ja! ¿Podemos ayudarte? Sí, Ner. ¿Qué quieres? Mmm. Tengo una idea. ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Ups. Fue sin querer. Lo siento. ¡Oh! Oh, esto es incómodo. Sí, estuvo mal. ¿Para qué hiciste eso? ¡Oye! Yo tengo que irme. ¡Ja ja ja! Por aquí. Eso no fue nada amable. ¿Ada? No puedo creer que fuera tan estúpida. Nunca debí haberme acercado. ¿Por qué siempre esto me pasa a mí? Nick nunca se interesará en mí. Pero no puedo dejar de pensar en él. Solo mira esa sonrisa. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Aquí estás. He estado en tantos teléfonos buscándote. Dame una mano. Oh, ok. Uf. Me alegro de salir de allí. Hay poco lugar, así que hola. ¿Eres real? Sí, aunque vivo en tu teléfono. Estoy aquí para darte un cambio de imagen. Primero, ¿qué piensas de estos zapatos? Oh, ya tengo estos zapatos. Finjamos que nunca los vi. ¿Qué tal estos? Esos están mejor. Vamos. Ok. Caminar con tacones tiene que ver con la confianza y equilibrio. Solo cópiame. ¿Ves? Confiada, segura y luciendo bien. Tienes que adueñarte de ellos. Ahora inténtalo tú. Vale. ¿Qué tan difícil puede ser? Es solo caminar. ¡Wow! Tranquila. ¡Wow! Eso es. Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Oh, tan cerca. Tal vez era demasiado ambicioso. Volveremos a eso. Lección número dos. Coqueteo es muy fácil. Relájate. Sé juguetona. Amistosa. Oye, tú... Lo siento. Estaba distraída. Hagamos un intento. Continúa. Oh, eso dolió. Pero se siente bien. Entonces, ¿cruzo las piernas? Está bien. Ah, es como un juego de Twister. ¿Así? Hola. ¿Qué tal? Oh, mejor no sonrías. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Oye, ¿quieres esa sonrisa de Hollywood? Este pequeño dispositivo hará brillar tus dientes. Eso es justo lo que necesitamos. ¿Pero qué? ¡Oye! Lo siento. Lo necesitamos más que tú. Abre grande. Oh, ¿qué se supone que debe hacer esto? Oh, me hace cosquillas. ¿Puedo sacarlo ahora? No, todavía no. Voy a necesitar esto. Muy bien. Adelante. Aquí va. ¿Cómo se ven? ¡Guau! Así está mejor. Bien. ¿Estás lista para la elección número tres? Tenemos que hacer algo con esa ropa. ¿Mi ropa? ¿Qué hay de malo con ella? Oh, ya sé. Es como vestir a mis muñecas. ¿Qué está pasando allá atrás? Casi estoy lista. Prepárate para quedar impresionada. ¿Estás tratando de molestarme? ¿De qué estás hablando? Esta es la última moda. Sí, para abuelas. Solo estás celosa. Voy a necesitar más ayuda. Gracias a Dios por las aplicaciones de moda. Me gusta, pero no. Está bien. Eso está mejor. Es demasiado corto. Pareces un mantel. Creo que dejaremos pasar esto. Esto es lindo. Creo que tenemos un ganador. Ahora hagamos algo con tu cabello. ¿Qué tal esto? Tal vez no. ¿No? ¿Quieres ser pelirroja? O tal vez quieras unirte al circo. Esto me gusta. ¡Guau! ¡Te ves increíble! ¡Qué diferencia! Me siento tan bonita. Es grosero mirar fijamente. Ven aquí. Tengo una sorpresa para ti. Oh, esto es muy emocionante. ¿Puedo abrirla? Espera. Tengo una llamada. Debo resistir. No puedo abrir la caja. Tengo que ser fuerte. Es como si se estuviera burlando de mí. Es tan tentador. ¡Ugh! Tengo que saber qué hay ahí. Echaré un vistazo rápido. Oh, sí. Oh, no. Mis manos abrieron la caja accidentalmente. Oh, espera. ¿Esa fue Ava? Hmm. No hay nadie cerca. Solo voy a mirar. ¡Guau! Mira todas esas cosas. Nunca había visto tanto maquillaje. Y es mío. ¿Oh? Porque está todo borroso. Intentaré hacer mi propio maquillaje. He visto a otras personas hacerlo. Solo debo aplicarlo con el pincel, ¿verdad? Oh, esto es lindo. Lo siento. Eh... ¿Qué está pasando? Betty, ¿abriste la caja? ¡Háblame, Betty! ¡Volviste! ¡Aléjate! ¿Qué? ¡Ah! ¡Haz que se vaya! Como sea. Podemos arreglar esto. ¡Oh! ¿Qué es esto? Déjame limpiar esto. Oh, así está mejor. Intentemos esto de nuevo. Y yo estaré a cargo de la brocha de maquillaje. Comenzaremos con tus cejas. Esta plantilla te ayudará a tener cejas más pobladas y gruesas. Justo así. ¡Guau! ¿No es increíble la tecnología? Deja de hablar. Esto las mantendrá en su lugar. Déjame echarte un vistazo. Este podría ser mi trabajo más difícil hasta ahora. Vamos a rellenar tus labios. ¿Es esto necesario? Se siente gracioso. Creo que podemos quitarlo. ¡Guau! ¡Mira mis labios! Tal vez a Nick le gusten. ¿Te imaginas? Aquí hay un truco inteligente. Frota un hilo dental sobre el lápiz labial. Luego presiónalo sobre tus labios así. Luego haz una equi en el centro del labio superior. Una vez que tengas el delineado, rellénalo con labial líquido. No habrá manchas ni desorden. Solo unos hermosos y deliciosos labios. ¡Guau! No tan rápido. Tengo esto. ¿Qué piensas? Lo sé, se ve bien. ¿Pero qué? ¿Cómo es esto posible? La nerd. ¡Es hermosa! ¡Excelente! Ahora estoy comiendo por estrés. No puedo creerlo. Espera. ¿Eso es un grano? ¿Podría este día ser peor? Todo esto es culpa de Betty. Espera un minuto. Esto me da una idea. Esto va a estar bueno. Muchas gracias. Fue divertido. ¿Qué es esto? Alguien me ha dejado un regalo. Tal vez fue Nick. Él es tan romántico. No puedo esperar para probarlo. Entonces, ¿esta es la fiesta? ¡Guau! Es impresionante. Amo esta canción. Y Nick ya está aquí. Betty, vamos a bailar. Betty. Dios mío, esto es tan rico. O cierto, la fiesta. ¿Pasa algo? No puedo creerlo. ¿Qué has hecho? Tenemos que pensar en algo y rápido. Espera. Creo que sé qué hacer. usaré un cuchillo para cortar la punta del marcador. Ahora tallaré cuidadosamente una forma. Quiero hacer un corazón. Luego podemos aplicarlo sobre tus espinillas. Es una solución instantánea. Y se ve lindo. La verdad es que sí. ¿Qué haría yo sin ti? Creo que estás lista. Vamos. Que te diviertas. Estoy tan nerviosa. Guau. Ahí está, Nick. Espero que me note. Oh. Hola. Betty. ¿Qué? Guau. Eso es. Necesito recordar todo lo que dijo Ava. Hola. Hola. Oh, Nick. ¿Me estás tomando el pelo? Te ves genial. ¿De verdad piensas eso? Es muy dulce de tu parte decirlo. Así que... ¿Quieres hablar? Estuve esperando este momento durante tanto tiempo. No necesitas esperar más. No quiero que este momento termine. Es todo lo que he soñado. Cuando te miro es como si no hubiera nadie más en la habitación. Dios mío. Finalmente está sucediendo. Realmente voy a besar a Nick. Me prometí que no lloraría. ¿Ah? Oye, Ava. Regresa aquí. David. Lo olvidé totalmente. Adiós, Betty. Te extrañé. ¿Lista? Ya. Este juego está aburrido. Quiero hacer algo más emocionante. Oh. ¿Hay alguien por aquí? Oh. Mira cómo huele esa cosa. Oye, espera. No te haré daño. Quédate ahí. Oh, rachos. Oh. Pues mira esto. Oh. No. Regresa aquí. Oh. Finalmente te atrapé. ¿Estás bien? No. Ni las mariposas quieren jugar conmigo. Cálmate, cariño. La mariposa. Tiene vida propia, cariño. Pero tengo una idea. Vamos. Wow. Esto va a ser genial. Estoy lista. Al igual que las mariposas, tú también puedes pasar por una metamorfosis. Bueno, con un poco de maquillaje. Pero empezar con una buena base es imprescindible. Esto se ve muy bien. Pide un deseo. Usa la ceja para medir la parte superior de la ala. Luego haz la parte inferior derecha de la mejilla. Sí, lo mismo en el otro lado. Y cerca de las esquinas de los ojos. Tengo que disimular esas cejas. Un poco de color debería funcionar. ¿No es simplemente brillante este tono naranja? No te olvides de hacer los párpados también. Luego colorea el resto del ala. Hermosa. Ahora en las mitades inferiores. Probemos un nuevo color, ¿de acuerdo? El naranja y el amarillo combinan muy bien. Lindo y suave. Luego mezcla para que los colores se junten. Excelente. Estas mejoras lo son todo. Mira esa hermosa mezcla. Hora del delineado. Esto realmente ayuda a que los colores resalten. Casi terminamos. Suave y lento para asegurar una línea perfecta. Y ten cuidado alrededor de los ojos. Ahora baja sobre las cejas y haz un diseño así. Todo se unirá al final. Y para el fondo, un diseño similar, pero un poco diferente. ¡Fácil! Ahora complétalo. La forma en que sostienes el pincel es importante. Ahora extiende la punta un poco. A cada lado, ¿recuerdas? Ahora es el momento de delinear los ojos, aunque no demasiado pesado. Luego agrega un poco de brillo a los párpados. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Pero aún no hemos terminado con las alas. Estas líneas hacen que las alas se vean mucho más realistas. Al igual que unas alas de mariposa de verdad, trata de no hacer las líneas demasiado perfectas. Se verá más real de esa manera. Luego agrega esos lindos puntitos blancos. Solo debes usar un pequeño pincel para ello. Y arriba también. Y una vez que hayas terminado, es hora de unas hermosas y largas pestañas. Y para combinar, estos labios también se verán como una mariposa monarca. Oye, hay un espacio aquí arriba. Entonces, ¿por qué no continuar con la magia? Y oye, ¿por qué no el cuello también? ¡Qué linda! Y un pequeño toque extra. ¿Ves esas ingeniosas pinceladas? Son como un montón de pequeñas mariposas. Y puedes hacerlas de muchos colores. Y redondearemos las cosas terminando en los hombros. ¡Guau! Esto sí es una metamorfosis. Podría volar lejos ahora mismo. El detalle es simplemente impresionante. Oye, ahora soy casi tan hermosa como tú. Así que ahora te agrado, ¿eh? ¡Uh! ¡Te veo luego! ¡Regresa aquí! ¡Vamos! Es así que es una mariposa enorme. ¡Mi pelo! ¡No siento, me equivoqué! Apenas puedo mantener los ojos abiertos. ¡Ay! Esto no es relajante. ¡Rayos! Será mejor que me vaya a la cama. ¡Oh, Dios! ¿Hay algo detrás de mí? Hola. ¿Hay alguien ahí? Sé artes marciales, ¿sabes? ¡Ah! ¡Aléjate de mí! ¡Oh, Dios! ¡Subiré las escaleras! ¡Tengo que correr más rápido! ¡Deja mi chancla en paz! ¡Es mi favorita! ¿Ahora qué? ¡Oh, Dios! ¡Casi! ¡Frustrado de nuevo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye! ¡Me olvidé de esa cosa! ¡Ah! Si quiero salir de aquí en una pieza, tengo que cambiar mi apariencia. Y no, esto no es un bigote. Eso sería raro, ¿no? Solo continúa alrededor de la cara. Luego ve dentro de la forma que acabas de hacer. Solo sigue las mismas líneas que antes. ¡Casi! ¿Qué sigue? ¿Preguntas? Sí, es hora del color. Este sí que es un bonito color azul. Sí, pinta toda la nariz. Ten cuidado al pintar a lo largo de las líneas, así que ve un poco más lento si es necesario. Ahora es el momento de ir alrededor de las cejas. No te olvides de la otra. Luego rellena el resto de la frente. Luego a lo largo de la línea de la mandíbula, teniendo cuidado de permanecer fuera de la línea, ahora rellena todo el cuello. Espero que tenga suficiente maquillaje para esto. Oh, es hora de un poco de rojo. Solo sigue las líneas. Cuidado, ese es un lugar estrecho. Suave. Ahora sigue dando la vuelta. ¡Ups! ¡Ups! ¡Me faltó un poco! Mira esa mano tan hábil. Ahora es el momento del blanco alrededor de los ojos. Cierra para que puedas pintar toda la piel. Un ojo más. No dejes que la pintura entre en tu ojo. Aún te queda algo de piel por pintar. Pero no solo lo estamos rellenando. ¿Puedes adivinar qué son estos? Te daré una pista. Son enormes y afilados. Y sería bastante aterrador sentirlos. ¡Sí, adivinaste! Son dientes súper afilados y muy aterradores. Bueno, lo serán pronto. Una vez que estén todos pintados, esta boca se verá aterradora. Sigue pintándolos. ¡Aún no hemos terminado! Todavía tenemos algunos detalles para pintar. El color oscuro hará que los dientes resalten más. Todo se unirá al final. Solo trata de no dejar que el color negro arruine la forma de los dientes que ya pintaste. Haz trozos, lentos y cuidadosos. Solo queda un poco. ¡Se ve increíble! ¡Casi! ¡Sí! Ahora traigamos la sangre. ¡Oh, ah! Pintura roja. No puedo dejar ningún espacio de piel al descubierto. Bien, ¿qué hay de pelo, verdad? Lo tengo. Así me gusta más. ¿Ya tienes miedo? No te preocupes. Se supone que debe ser aterrador. ¿Dónde está? Ha pasado una hora. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¡Sí! No, por favor, no me hagas daño. Voy a llegar a esta cosa. Tengo una idea brillante. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Sácame de este mundo! Bueno, con algo de maquillaje, claro. Y las cejas son lo primero en el orden del día. Ahora las primeras formas. Algunas formas intergalácticas. Se ve un poco gracioso al principio. ¿Qué es eso? Oye, tienes que poner una base. Hará que el color se vea mejor. Incluso en este pequeño. Ahora que la base está puesta, vamos a pintar. ¡Wow! ¡Increíble! Para darle algo de profundidad a este chico grande, sombrea el borde exterior con este negro. Luego mezcla en un tono azul brillante. Después algo de magente en el otro lado. La clave de esto es mezclar muy bien. No importa cuántos colores uses. Luego delinea el planeta con blanco. Y asegúrate de que el blanco sea lo suficientemente grueso. Se ve fabuloso hasta ahora. Una vez que hayas terminado, mezcla una ligera capa de blanco en el espacio circundante. Y una vez que hagas todo eso, puedes comenzar a usar el azul. Asegúrate de cerrar los ojos en esta parte. Incluso puedes ponerte un poco de púrpura. ¡Oh! Mira esa hermoso turquesa. Realmente hará que tus ojos se destaquen. Junto con un poco de neón. Asegúrate de no descuidar los labios. ¿Recuerdas este pequeño planeta? También verás un poco de sombreado. El blanco y el negro pueden ir bien juntos. Lo mismo con este planeta de aquí. ¡Oh! ¡Mira ese morado! Luego redondea un poco de blanco. Los labios están listos. Colorea la barbilla con un poco de amarillo. ¡Wow! Ese magenta es genial. ¿Segura de que todos estos colores se ven bien juntos? Bueno, siempre y cuando se mezclen, se verían bien. Y luego puedes concentrarte en los detalles más pequeños. Usa el blanco para hacer todo tipo de cosas. No tengas miedo de ser creativa. Agrega algunos colores más también si quieres. Cuanto más espacio tengas, mejor. Tienes toda una galaxia con la que trabajar. ¿No pensaste que nos olvidaríamos del cuello, verdad? Usa una esponja de maquillaje para cubrir más espacio. Mezcla más fácil de esa manera también. Pues, ¿qué piensas? Agrega un nuevo mundo. Es simplemente hermoso, ¿no? Es como viajar por el espacio sin salir de la Tierra. ¡Oh, vaya! ¡Estoy feliz! ¿Deberíamos continuar? Bien, para mi próxima pintura yo, Annie. Lo siento. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Oh, ¿algunas de estas piezas van juntas? Tal vez si empujo más fuerte. ¿Funciona? No. ¿Qué tal esto? Peor. Mamá. ¿Ah? Tal vez esta. Estoy perdiendo la cabeza. ¿Qué tal así? ¿Qué? Esto no tiene remedio. Mi rompecabezas. Esto podría haberme hecho mucho daño. Oh, espera un minuto. ¡Lo tengo! Vamos a usar esto para mi maquillaje. Preparo el lienzo. Ahora vamos a empezar. Y empezamos por los párpados. ¿Besearías tener una melena larga y abundante? Estoy empapada. Ten cuidado con lo que deseas. Un cabello largo como este puede ser más problemático de lo que vale. ¡Uf! Al menos no se desperdiciará. Ya es de día. Me siento muy bien. ¡Sí! ¡Genial! ¡Hoy no! ¡Lunes! Siento que me hubiera caído bien dos horas más. Parece que tengo trabajo que hacer. ¡Date prisa! Llegaremos tarde a la fiesta. Ah, 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 ah. Cinco minutos más, ¿sí? Ok. Ah. Solo sécate ya. No. Aún está mojado. ¡Gracias! ¡No! ¡Intentémoslo! Será Navidad para cuando nos vayamos. ¡Por fin! ¡Estoy lista! ¡David! ¡Espera! ¡Oh, oye! ¿Qué tienen de bueno? Nadie quiere bailar conmigo. ¿Qué les parece eso? ¡Guau! ¡El mío no es suficientemente largo! ¡Ah, sí! ¡Miren esto, chicos! ¡Oh, cielos! ¡Ups! ¡Oh, cielos! ¡Oh, sí! ¡Me encanta esta canción! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo estás escuchando la música? Está debajo de mi cabello, ¿ves? Genial, ¿verdad? ¡Se acabó la diversión! ¿Qué? ¡Esto es tan injusto! ¿Eso es extracto de fruta del dragón? ¡Auch! Perdiendo un poco hoy. ¡Oye! ¡Esta cosa está vacía! Mejor que nada. ¿Perdón por el shampoo? ¡Fue tan divertido! ¡Está casi 40 grados aquí! ¡Uf! ¡Uf! ¿Todo bien? ¡Sí! Creo que puede ver que estoy sudando. ¡Huele a espíritu adolescente! ¿Por qué no nos movemos hacia allá? ¡Sí! ¡Perdón! ¡Debo irme! Bueno, al menos no fui yo. ¡Oye, Mandy! ¡Wow! ¡Si quieres rápido! ¡Estúpido! ¡Estúpido cabello largo! ¡Hermoso, ¿no? ¡Oh, qué gran noche de sueño! ¡Soñé que era Rapunzel y el príncipe era tan guapo! ¡Qué gran manera de empezar el día! ¡Oh! ¡Qué terrible sueño! ¡Toda esa lava y calor! ¡Oh! Desafortunadamente, mi cabello parece haber salido directamente de un pozo de fuego. ¡Dios! ¡Espero haber dejado mis cosas en mi casillero! ¡Oh! ¡Olvidé mi llave! ¡Oh! ¡Oye, qué suerte! ¡Vamos, mochila tonta! ¡Quítate de mi hombro! ¡Oh! ¡Entra allí! ¡Fuera de mi vista! ¡Lista para animar! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Mi casillero me atrapó el cabello! ¡Suéltame! ¡Oh! ¡Eso dolió tanto! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Demuéstranos que puedes hacerlo! ¡Lo siento! ¡Llegué tarde! ¡No puedo creer que llegues tarde otra vez! ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¡Estoy lista para animar! ¡Vamos! ¡Practiquemos! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Su pelo es tan bonito! ¡Muy bien! ¡Un paso más! ¡Una tonelada de energía! ¡Claro! ¡Si tú lo dices! ¡Su cabello me golpeó en la cara! ¡Estás azotando tu cabello directamente hacia mí! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No! ¡Parece que fue una caída dura! ¡Vamos! ¡Tengo un plan! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Hola chicos! ¿Qué pasa? ¡Vamos a solucionar este problema de una vez por todas! ¡Ay! ¡Paso uno! ¡Listo! ¡Ahora el paso dos! ¡Sólo necesito algunas ligas más para la siguiente parte! ¡Bien! ¡Tengo dos colas! ¡Ahora es el momento de juntarlas! ¡Las voy a dividir! ¡Y las voy a entretejer así! ¡Sólo tengo que ir y venir varias veces hasta llegar al final! ¡Ya! ¡Todo listo! ¡Y ahora tu cabello está muy bien controlado! ¡Y volvemos a animar! ¡Uh! ¡Vamos equipo! ¡Muy bien! ¡Hoy es la gran prueba! ¡Espero que hayan estudiado! ¡No estudié! ¡Al menos no tanto como debería! ¡Oh! ¡Todo bien! ¡Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas! ¡Oh! ¡Espera! ¡Esto no es! ¡Necesito el otro! ¡Sé que la respuesta tiene que estar aquí! ¡No! ¡No! ¡No es eso! ¡Ok! ¡Debe estar en mi tercera hoja! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Por qué no puedo encontrar esta respuesta? ¡Las pruebas son tan difíciles! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué ridícula! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Encontré la respuesta! ¿Qué es ese crujido? ¡Oh no! ¡Me va a atrapar! ¡Rápido! ¡Tengo que esconder todo! ¡No! ¡Eso no funcionará! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Aquí tienes, rubia! ¿Ah? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué está pasando allá? ¿Dónde están mis lentes? Así está mejor. Ahora podré ver a los estudiantes. ¡Oh! ¡Míralas trabajando duro en sus exámenes! ¡Qué bueno! ¡Qué demonios! ¿Dónde lo escondiste todo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Fácil! ¡Sólo lo escondí en mi cabello! ¡Obvio! ¡Wow! ¡Genial! Y puedo darle un buen uso a estas respuestas. Definitivamente voy a sacar una A. Necesito ayuda también. Me fijaré por aquí. ¡Espera! ¿Qué diablos es esto? ¿Perdedora? ¿Yo? ¡Oh! Son mis respuestas las que usas. ¡Ja ja! ¡Disfruta de tu gran y gorda Efe! ¡Como sea! ¡Las matemáticas son tan difíciles! ¡Muy bien! ¡Me voy a la escuela! ¡Nos vemos! ¡Alto! ¡Oh! ¡Qué mamá! ¿Qué es lo que crees que llevas puesto? ¡Ah! ¡No, no! ¡Eso simplemente no funcionará! ¡Vamos! ¿En serio? ¡No es nada extremo! ¡Sólo es ropa normal! ¿Has visto el pronóstico para hoy? ¡Frío y ventoso! ¿Ves? No estás vestida apropiadamente para el clima. ¿Esta cosa vieja y andrajosa? ¿En serio? ¡Bien! ¡Listo! ¡Estoy usando el suéter! ¿Feliz? ¡Sí, lo estoy! ¡Que tengas un buen día en la escuela, cariño! ¡El suéter es lo peor! ¡Oh! ¡Es tan abrigado y áspero! ¡Oh! ¡Ahí está ese chico nuevo! ¡Es tan lindo! ¡Es mi oportunidad de presentarme antes de que alguien más se acerque! ¡Oh! ¡Ese es un look interesante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Quieres acompañarme a la escuela? ¡Sí, seguro! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede contigo? ¡Oh, Dios mío! ¡Es la estática del suéter! ¡Oh! ¡Eso tuvo que doler! ¡Oh! ¡Mi cabello también está descontrolado! ¡Este suéter tonto! ¡Sólo me iré por aquí! ¿Ves? ¡Todo está bien, mamá! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Buen trabajo! ¡Disfruta de la escuela! ¡Lo haré! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ese chico nuevo todavía está aquí! ¡Estoy segura de que está bien! ¡Y es hora de deshacerme de este suéter! ¡Me lo quitaré de inmediato! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Estoy atascada! ¡Vamos! ¡Sal de mi estúpido suéter! ¡Suéltame! ¡Oh! ¡Estoy enrascada! ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mi cara! ¡Y mis codos! ¡Dios mío! ¡El helado es mi favorito! ¡El mío también es el mejor! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué estás mirando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira! ¡No está caminando! ¡Qué demonios! ¿De dónde viene todo este viento? ¡Hola! ¡Mi pelo está por mi cara ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Mi helado tiene pelo por todas partes! ¡Guácala! ¡Y ahora también tengo helado en mi pelo! ¡Oh! ¿Amiga? ¿Sí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Tu cabello está por todo mi helado! ¡Qué asqueroso! ¡Guácala! ¡No lo quiero de vuelta! ¡Creo que perdí del apetito por el helado! ¡Tal vez para siempre! ¡Bueno, al menos ese chico lindo todavía está allí! ¡Pero mi cabello está fuera de control! ¡Qué voy a hacer! ¡Oye! ¡Escucha! ¡Cálmate! ¡Puedo ayudarte con eso! ¡Mira! ¡Tadá! ¡Esto es justo lo que necesitas para domar tus mechones! ¡Oh, guau! ¡No sabía que llevabas esto encima! ¡Gracias! Bueno, hora de usar esta tira de tela para salvar mi look. Y luego le ataré un nudo y la apretaré. Seguiré tirando de ella hasta las puntas de mi cabello. Una vez que esté justo en la parte inferior, la traeré de vuelta hacia arriba y por debajo. Y ahora puedo atarla en un lazo encima de mi cabeza. Lo necesito bien apretado para que permanezca en su lugar y mantenga mi cabello domesticado. ¡Aquí vamos! ¡Un pequeño lazo perfecto! ¡Y ahora mi cabello no se agitará! ¡Oh, ahí viene! ¡Oh, hola! ¡No puede ser! ¡Me está saludando! ¡Hola! ¡Oye, hermano! ¡Mira esto! ¡Caray! Supongo que es de los que solo hablan con amigos. Eh, no te preocupes por eso. ¡Aún te ves linda! Solo tengo que terminar de tomar estas notas. ¡Oh, es el final de la clase! ¡Oh, oh! ¡Solo mira aquí! ¡Oh, los gatos son tontos! ¡Los amo! ¡Tiene que fijarse en mí ahora! ¿Ah? ¡Qué nerd! ¿Nerd? Bueno, tal vez le gusten las nerds. ¡Mira lo lista que soy! ¡Oh, ¿qué es eso? ¿Me estás mostrando un libro? ¡Sí! ¡Los libros no son lo mío! ¡Son tontos! ¿Los libros son tontos? ¡Ah! ¡Nada de esto está funcionando! ¡Bien! ¡Es todo! Tengo que intentar algo drástico. Lenguaje sencillo. Algo que él entenderá. ¡Lito! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ella acaba de entrar! ¡No, no, no! ¡Tengo que ocultar la evidencia! ¡No estoy haciendo nada! ¡Oh, gatos! ¡Me encantan! ¡Vaya! ¡Mira quién acaba de tomar asiento a mi lado! Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tiene ella que yo no? ¿Por qué recibe toda la atención de los chicos? ¡Espera un segundo! ¡Oh, lo entiendo! ¡Es el pelo! Pero no tengo el pelo largo como ella. Y no tengo clips bonitos. ¡Espera un segundo! Tal vez haya algo que pueda intentar. Lo siento, bolígrafo. Tengo que desarmarte por la causa. Muy bien. Pondré un poco de pegamento caliente en el extremo del pequeño resorte. Y luego agregaré una pequeña bolita. ¡Aquí vamos! Todo está pegado en su lugar. Y no se irá a ninguna parte. Ahora puedo enrollarlo en mi cabello así. Irán perfectamente. Es bonito y fácil. Sí, funciona tal como lo imaginaba. Ok. Disculpa. Hola. ¿Ah? Vaya. Te ves totalmente diferente. Me gusta. ¡Guau! Bonito brillo. ¡Qué demonios! ¿No vio mis mariposas? Como sea, ni siquiera me gustan los gatos. ¿Qué es tan aburrida? Quiero hacer algo divertido. Yo también. ¿Qué tal una transformación? ¡Gran idea! Haré un poco de espacio. Yo también. Adiós, planta. Muy bien. Solo necesitamos maquillaje. Miren eso. Lápiz labial, sombra de ojos, paletas de colores. ¿Lista? La primera en maquillarse gana. Usamos un cronómetro. ¡Y ya! ¿Qué debería usar primero? Debo ser rápida. Moveré esto aquí y... ¡Ya regresó! ¿A dónde se fue? ¿A quién le importa? Estoy ganando. Casi olvido lo más importante. Pondré este papel aluminio en la mesa. Tal vez un poco de base. ¿Qué estás haciendo? Una gota de base. La esparsearé por el papel. ¡Se ve bonito! Ahora los ojos. Siempre quise ser un artista. ¡Se acaba el tiempo! ¡Terminé! ¡Aquí vamos! Solo debo presionar el papel aluminio. ¿Sabes maquillarte? ¡Ya casi! ¡Mira esto! ¿Se ve bien, no? ¡Asombroso! ¡Déjame hacerlo! ¡Es muy fácil! ¡Inténtalo! Tomo un poco de papel aluminio. Y la base. Pongo el lápiz labial. ¡Impresionante! Picasso estaría celoso. ¡Casi listo! Creo que es todo. ¿Y ahora me lo pongo en la cara? No puedo esperar para ver cómo quedé. ¡Hora del gran momento! ¿Qué opinas? No te veas en un espejo. Podría romperse. ¿Es en serio? ¡Ah! ¡Soy horrible! Déjame ayudarte. Puedo arreglarlo. Con esto bastará. Un poco por aquí. Otro poco por allá. ¡Te quedará fantástico! ¡Listo! Mi obra maestra está completa. ¡No te muevas! ¡Auch! ¡Mi nariz! ¡Oh, vaya! ¡No puedo creer que tú hayas hecho esto! ¡Me veo preciosa! Mi maquillaje, mi vestido. ¡Hora de la fiesta! ¡Muy bien, Lexi! ¿Estás lista? ¡Parezco una papa horneada! ¡Te queda bien! Destaca tus ojos. ¡Adiós! ¡Ya verás! ¡Esto no es gracioso! ¡Kylie! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué gracioso! ¡Oh, qué tierno! Necesito mejor luz. ¡Oye, haz algo útil! ¡Sosten esto! No soy tu asistente personal. ¿Dijiste algo? Estoy muy ocupada siendo hermosa. Debo mostrar mi lado bueno. No, esto no servirá. Ven aquí. Debería pagarme por esto. ¡Qué linda! Soy un tripo de humano. ¿Qué podría ser peor? ¡Hola, amigos! Hoy elegí un look natural. Emoji de corazón, emoji de labios, guiño. ¡Me aman! Natural. ¿Eh? Bueno, tal vez me maquille un poco. Hora de un cambio de look inverso. Bueno, no va a hacer ninguna diferencia, pero si quieres, seguiré siendo hermosa. Es solo maquillaje. Respira, todo estará bien. Adiós, vieja amiga. Te recordaré tal como eres. Atractiva. Tampoco tengo tanto maquillaje. Eso se siente bien. Esto podría llevar un rato. Debo quitar esto. ¡Wow! ¡Puedo oler! Esto es fascinante. Un último, Mua. Adiós, labios radiantes. ¿Ah? Muy bien. Llegó el momento. El último paso. Sí, sigue así. Puedes hacerlo. ¿Cómo me veo? Me siento de maravillas. ¿Qué opinas? ¡Wow! Eres muy fea. ¿Qué tal ahora? ¡Te engañé! Es mejor con el maquillaje que yo. Esto es vida. Un día de sol, relajándonos junto a la piscina. Estoy aburrida. ¿Quieres maquillarme? ¡Me encantaría! ¡Hola, apuesto! ¡Oye! ¡Se te cayeron las gafas! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Ve a buscarlas! ¿Por qué tengo que hacer todo? ¡Oye! ¡Olvidaste tus gafas! ¡Mis lentes! ¡No puedo ver sin ellos! ¡Estoy ignorándonos! Todo está borroso. Bien, ¿dónde están esas gafas? ¡Por fin! Muy bien, hora de maquillarte. ¡Qué emoción! Hay algo diferente en ti, pero bueno. ¿Qué es esto? Se verá bien en ti. No te muevas. ¡Perfecto, precioso! Muy bien, un poco de color. ¿Dónde estás? Te encontré. Sabes, debería dedicarme a esto. Es un don. Vamos a hacerte brillar. Te queda muy bien. Me haces cosquillas. ¡Salud! No olvidemos del lápiz labial. ¡Muéstrame esos labios! ¿Quieta? Ya casi. ¡Guau! ¡Te ves hermosa! ¡Oh, eso creo! ¡Esperen! ¡Estos no son mis lentes! ¡Vaya! ¡Te ves preciosa! ¡Mírenla ahora! ¡Debo irme! ¡Tengo que... ¡Debo irme! ¡Adiós! ¿A dónde vas? ¿Por qué hay unas gafas aquí? ¡Mis gafas! ¡Las encontraste! Pensé que las había perdido. ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué le pasa? Tanta belleza debe intimidarlo. ¡Mmm! ¡Dulces! ¡Los amo! Tiene que estar por aquí. ¿Aquí? No. ¿Qué tal aquí? No. ¡Vamos! ¡Prepárate para entrar a mi estómago delicioso malvapisco! ¿Eh? ¿Desapareció? Oh, bueno. Tengo otros dulces. ¿Qué sucede? Esto servirá. Oh, lo siento. Tengo una cita, pero no encuentro mi maquillaje, así que usaré dulces. Pero, ¿cómo pasa? Necesito esto. ¿Y esto? ¡Ajá! Esto ayudará. Esto es muy raro. Yo me largo. ¡Ve tapé el justo lo que necesito! Bien, hora de trabajar. Comenzaré con la harina. La agregaré a un tazón junto a la nata y agua. Las mezclaré bien hasta que formen una pasta. ¡Justo lo que quería! Este malvapisco será una gran esponja. Lo mojaré en la mezcla y lo aplicaré en mi cara. Una base que se ve y sabe increíble. ¿Qué sigue? ¡Oh, ya sé! ¡Cacao delicioso! Necesito otra esponja. Lo pondré sobre la nata. Ahora el otro lado. ¡Esto es mejor que mi maquillaje normal. ¡Oh, mis cejas! Tengo que hacer algo. Usaré un poco más de cacao y unas gotas de agua. Este mondadientes me ayudará. Lo aplicaré a mis cejas con cuidado. ¿Quién necesita maquillaje caro? ¡Perfecto! Hora de un poco de magia con cúrcuma. Unas gotas de aceite. Vamos a mezclarlos. Y tengo la sombra de ojos que será más increíble. ¡Adoro este color! ¡Wow! Ahora el betabel. Esto agregará color a mis mejillas. ¡Un rubor saludable! Estos Skittles son justo lo que necesito. En lugar de comerlos, los usaré como lápiz labial. ¡Perfecto! Creo que estoy lista. ¡Una cosa más! ¡Lista para mi cita! ¡Te ves hermosa! ¿Puedo besarte? Pensé que nunca preguntarías. ¡Busquen un cuarto, chicos! Eres tan... bueno besando. ¡Lo siento! Es demasiado amigable. Deberías lavarle los dientes. Su aliento... Creo que todo está listo. Quiero que esta fiesta sea perfecta. Espera un minuto. Eso no se ve bien. Pero se arregla fácilmente. Voy a poner estos cupcakes aquí. Voy a arreglar esto. ¿Cómo se ve? Hmm... Todavía no estoy satisfecha. Hola, Lily. Eso se ve bien. ¡Oh, no! ¡Micky! ¡No te sientes! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Eso no sonó bien! ¿Por qué el sofá está blandito? ¡Oh, no! ¡Oh, me senten los cupcakes! ¡Oh, no se ve tan mal! ¡Ups! Pero está bien. Puedo arreglar esto. ¿A dónde va? ¿Ves? Te dije que lo haría. ¡Oh! ¡No te preocupes por mí! ¡Salva los cupcakes! ¡Oh, no! ¡Están lloviendo cupcakes! ¡Oh! Ah... ¿Estás bien? ¿Micky? Ah... Eso no salió como quería. Lo siento mucho, Lily. Solo trataba de ayudar. ¿Por qué siempre me pasa esto? ¡La fiesta está arruinada! ¡Fue un accidente! ¡Espera! ¡Tengo otra idea! Empezaré con estos moldes para paletas. Colocaré los pedazos de pastel en el molde, creando un efecto de arcoiris. Necesito asegurarme de que todos estén bien apretados. ¡Eso se ve bien! Colocaré un palito de paleta. Y ahora lo sumergiré en chocolate derretido. Solo tengo que dejar que el chocolate se asiente. Usaré chocolate para decorarlos. Solo lo rociaré. Y usaré chocolate de diferentes colores. ¡Se ve genial! Haré lo mismo con el chocolate blanco. ¡Mira lo que tengo! ¡Vaya! ¡Se ven tan deliciosos! Estoy impresionada, Mickey. ¡Guau! ¡Son deliciosos! ¡Mmm! ¡Quiero más! Oye, Penny. Mira. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Oh! Estos eran mis jeans favoritos. Esto es tan vergonzoso. ¡Oh, hola! No, no me interesa. ¡Ah! Pensé que tenía un cliente. Nadie está comprando mis chocolates. ¡Oye, aquí! ¡Oh! Todo el mundo ama el chocolate. ¿Qué estoy haciendo mal? Nunca voy a tener un cachorro. ¿Qué voy a hacer? Bueno, fue un lindo sueño mientras duró. Un aterrizaje un poco accidentado, pero lo logré. ¡Oh, hola, Lily! ¿Por qué es tan triste? ¿Nadie está comprando tus chocolates? He intentado todo. ¡Ah! Tengo una idea. Ven conmigo. ¡Guau! ¿Esto es seguro? ¿A dónde vamos? Vamos a ese castillo. Bienvenida a mi cocina. ¡Guau! ¡Hay tantos dulces! ¡Esto es genial! ¡Tenemos que hacer un delicioso chocolate! ¡Esto resolverá todos tus problemas! Primero necesitamos este molde. Dibujaré un corazón de chocolate en el molde. ¡Oh, es tan lindo! Dibujaré un poco más, pero usaré chocolate de diferentes colores. Queremos que también se vea bien. Ahora podemos cubrirlos. Este chocolate morado es tan vibrante. Voy a llenar el molde por completo. Luego tenemos que esperar a que se asiente. Ahora podemos desmoldarlo. Y está listo. ¿Es tan lindo? ¿Qué piensas? ¡Guau! Muchas gracias. ¡Se ve increíble! Ahora ve a venderlo. Esto definitivamente funcionará. ¡Ya abrimos! Yo llegaré primero. ¡Hay suficiente para todos! ¡Eso salió bien! ¡Vaya! ¡Mira eso! Podré conseguir a mi perro ahora. Y todo gracias a mi hada madrina. ¡Eres tan lindo y esponjoso! Espero verme bien. Me alegro de haberme lavado el cabello. Vamos, apresúrate. Me veo perfecta. Como siempre, soy natural frente a la cámara. ¡Oh, Alex! ¡Se ve lindo! Estoy tan aburrido. ¡Hola, Mickey! Estoy tan nerviosa. Odio que me tomen fotos. Tengo tantas espinichas. ¿Por qué aparecieron justo hoy? Mi turno. ¿Podemos acelerar esto? Tal vez no se vea tan mal. ¿A quién estoy engañando? Se ven horribles. ¿Qué voy a hacer? Por fin. Espera. ¿Me cepillé los dientes? Odio morderme las uñas. Masticaré este lápiz. Aquí va. ¡Tengo una idea! Necesito morder este borrador. Quiero darle forma. Esto es justo lo que necesito. Ahora necesito mi lápiz labial. Frotaré el borrador en el lápiz labial. Quiero recubrirlo. Ahora puedo aplicarlo en mi cara y cubrir mis espinillas. Esta es una gran idea. Me siento tan linda. Necesito hacer una cosa más antes de mi foto. Arreglar mi cabello. Creo que estoy lista. Hola, estoy aquí para mi foto. Asegúrate de tomar mi mejor ángulo. Estoy bromeando. Me veo bien desde cualquier lado. Vaya, me encanta tu look. Toma asiento. Puedo decir que vamos a hacer buenas fotos. Muévete un poco. Eso es todo. Justo ahí. Dame una gran sonrisa. ¿Así? ¡Perfecto! Estoy tan contenta de que haya podido venir. ¡Oh, hola! Esto es para ti, Mickey. Espero que te guste. ¡Guau! Es hermoso. No puedo esperar para usarlo. Gracias, Lily. Se ve muy bien. Eres la mejor. ¡Oh! ¡Qué alivio! Necesito conseguirle un regalo a Mickey. Creo que hay algo ahí. ¡Guau! ¡Soy rica! Oh, tal vez no. Te puedo conseguir con esto. Es hora de ir de compras. Dios mío. Estos son tan buenos. ¿Qué le gustaría a Mickey? Hola, ¿te puedo ayudar? Tenemos regalos para todas las edades. Es para mi mejor amiga. Me gusta ese pop-it. Pero es demasiado caro. Ah, un dinosaurio. No, no puedo permitirme eso. No tengo un gran presupuesto. Puedo ver ese. Tal vez pueda ayudarte. Tengo justo lo que necesitas. ¿Qué piensas? ¡Guau! ¡Es perfecto! Dame eso. Y tomaré el dinero también. Eso fue inesperado. ¿Estás tomando el pelo? Todo está arruinado. Oh, no te enfades. ¿Te gustaría un dulce? Me gustan los dulces. Gracias. Al menos esto no me defraudará. Espera. Tengo una idea. Necesito esos ositos de goma. Y este molde es circular. Colocaré los ositos de goma en el molde. Ese es el último. Ahora necesito un poco de resina epoxy transparente. Verteré esto en el molde y cubriré todos los ositos de goma. Justo así. Listo. Ahora esperaré a que se asiente. Ahora puedo sacarlo del molde. Y tengo una pulsera personalizada. Es tan colorida. Y bastante dulce, ¿eh? Estoy lista para la fiesta. ¿Quieres teñirte el cabello sin tener que ir a la peluquería? Te ayudaremos. Rocía tinte en un cepillo. Y pásalo por tu cabello. El tinte pasará a tu cabello. De esta forma. Puedes usar diferentes colores. Es muy simple. Pero se ve genial. No necesitas tratamientos costosos. Me encanta. Este rimel se ve increíble. Muy bien. ¿Qué sigue? Ya sé. ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué lindo! ¿Qué quieres? ¡Lárgate! Pero... Eres mala. No es justo. ¡Oh! Tengo una idea. Por fin. Por fin podré terminar. Solo pondré esta base. Espacio. El crimen perfecto. Me veo bien. Justo lo que necesito. ¿Pero qué? ¡No tan rápido! Déjate tomar mi maquillaje. Pero tú tienes mucho. ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! Al menos tengo esto. Me veré muy bonita. Necesito algo para ponérmelo. Oh, bueno. Lo pondré directamente. Creo que así es como funciona. Bien. Ya es suficiente. No puedo pasármelo con las manos. Debe haber algo que pueda usar. ¡No tan rápido! Este globo podría ser útil. Creo que puedo hacerlo. Inflaré el globo. Después lo ataré bien. Puedo usarlo para pasarme el maquillaje. ¡Wow! ¡Funciona! Se ve bien. Lo difuminaré un poco más. ¿Dónde está mi base? Esperen. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Dámela! ¿Por qué tú tienes todas las cosas lindas? ¿Quieres el globo? ¡Oye! ¡Buen trabajo con el maquillaje! La próxima vez lo usaré. ¡Echa un vistazo! ¡Gracias, hermana! Solo necesito un retoque. Mis cejas podrían estar mejor. Mis cejas podrían estar mejor. Por suerte tengo mi lápiz. ¡Oh, no! ¡Mi clase! No puedo llegar tarde otra vez. Hola, ¿cómo estás? ¡Oh, cielos! Tienes que ver a Gaby. ¿Qué le sucede? ¡Ups! ¡Cuidado! Mis libros. No te preocupes. Te ayudaré. Aquí tienes. ¡Ah! ¡Adiós! Bueno, eso fue raro. ¿Tengo algo entre los dientes? Supongo que no. Oigan, todos, miren eso. ¡Wow! Es como si dos orugas vivieran en tu cara. Eso no es amable. Lo siento, me equivoqué de clase. Tranquilos, ya se acabó el show. ¿Dónde está Gaby? Ahí estás, apresúrate. Lo siento, no creerás lo que pasó. ¡Ah! ¡Qué look tan interesante! Tienes que ver esto. ¡No puede ser! ¡Mis cejas son enormes! ¡Te ayudaré! Dibuja un zigzag en tus cejas. Después dibuja el contorno. Ya puedes rellenarlas. Obtendrás cejas más voluminosas. Ahora usa un cepillo para alisar los pelos. También los mantiene en su lugar. ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¿Qué opinas? ¡Me veo bien! ¡Guau! ¡Gracias! ¡No me miren! Parece que necesitan nuestra ayuda. ¡Yo me encargo! ¡No puede ser tan difícil. Solo es labial. ¡Despacio! ¿Cómo hacen para que parezca fácil? Esto no marcha bien. No, no hay caso. Labios perfectos, como siempre. ¡Guau! ¡Se ve tan bien! Creo que necesito consejos. ¡Hola, Gaby! ¡Ah! ¡Tienes algo en la cara! Toma esto. ¡Gracias! El labial no es difícil. ¡Mira esto! Toma tu color favorito. Dibuja una línea recta desde el centro de los labios. Después choca los labios. ¿Es broma? Confía en mí. Admítelo. ¡Estás impresionada! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Deseame suerte! Dibuja una línea. Y después choca los labios. Eso es todo. ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Bien hecho! ¡Fue tan gracioso! La profesora no sabía qué hacer. ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Está hablando con nosotros? Como sea. En fin, se creen muy especiales. ¡Oh! Tengo una idea. Los veo después de clases. ¡Adiós! Ser popular es genial. ¡Oh, hola! Esperen a que me vea ahora. Gaby adorará mi nuevo estilo. ¡Ahí está! Esperen. ¿Tiene piercings? ¡Me veré ridícula sin ellos! Necesito uno para la nariz. Eh, ¿estás perdida? Quiero un piercing increíble. No puedo creer que vaya a serlo. Tómate tu tiempo. ¿Ves algo que te guste? ¡Este! ¿Ese? ¿En serio? Bueno, si estás segura. Esto podría doler. De hecho, va a doler. Ya comienzo a lamentarlo. ¡Me siento mareada! ¡Lo sabía! Sucede todo el tiempo. Vamos, hagámoslo de una vez. ¡Olvídalo! No otra vez. Es la cuarta vez esta semana que alguien se va llorando. Necesito otro trabajo. Eso fue aterrador. Aún tengo su carpeta. ¡Ups! Un momento. Puedo usar este clip. Crearé mi propio piercing. Cortaré el clip a la mitad con estas pinzas. Un piercing libre de dolor. Y lo pondré en mi nariz. Un piercing libre de dolor. ¿Jasmine? ¿Eres tú? ¡Hola! ¡Te ves increíble! ¿Ese es un piercing? Quería probar algo diferente. Acabo de ponerme dos nuevos. Soy adicta a ellos. No puedo detenerme. ¡Hola! ¡Adiós! Necesito más clips. ¡Ya tengo mis pinceles! ¡Y mis lápices! ¡Muy bien! ¡Lista! ¡Siéntate! ¡Oh! ¡Genial! Esperaba este momento. Me alegra escuchar eso. Comenzaremos con un poco de polvo. ¡Que mira! Quedarás asombrosa. ¿Qué sigue? Este color de sombra se verá muy bien en ti. No te muevas. Te queda muy bien. ¡Oh! Necesitamos rimel. Muy bien. Hagamos que esos lápios destaquen. Adoro este producto. No sale nada. Sé que queda un poco. Vaya, qué molesto. Adoro este show. Qué buen ramen. Ese Chris siempre me hace reír. ¿No tenía un tenedor? Esto me ayudará. Pon el tubo entre los dientes del tenedor y llévalo hacia arriba. El brillo saldrá. Y no desperdiciarás nada. Pon el brillo en un envase. Ya no necesito esto. Lo hace mucho más fácil de usar. Ya no tendrás que apretar más tubos. Y puedo usar mi pincel para aplicarlo. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Se ve increíble. Creo que ya terminamos. Vaya. ¿Qué opinas? ¡Wow! Me veo tan bonita. Tienes mucho talento. Gracias. Es difícil ser popular. Y es aún más complejo cuando no eres ni rico, ni guapo, ni gracioso. Pero por suerte hay formas de convertir a los oprimidos en reyes y reinas de la popularidad. ¿Qué fiesta de cumpleaños más deprimente? Bien. Ahora es mi oportunidad de darle una lección a la señorita incompetente. ¡Esto es tan asqueroso! ¡Es perfecto! ¡Feliz cumpleaños! Aquí hay un deleite festivo. Espero te guste. Lo hice especialmente para ti. ¡Ah! Se ve muy bien. Voy a darle un mordisco. ¿Qué? ¡Esto no es para nada un deleite! ¡Es una esponja sucia! ¡Ja! ¡Esa esponja es como tú, asquerosa! No puedo soportar esto. Oye, Olivia, ¿puedes ayudarme con algo? Ahora no. Estoy ocupada. Pero, Olivia, de verdad, necesito tu ayuda. Dije que estoy ocupada. Después. ¡Pero mira! ¡Necesito ayuda con él! ¡Oh! ¡Qué bien! Así me gusta. Estoy lista para anotar toda tu sabiduría sobre chicos. Bien. El primer paso para coquetear es hacerle un pequeño guiño. Una vez que tengas su atención, dale una sonrisa. Luego dale vuelta tu pelo. Y tu paso final será morderte el labio. ¡Wow! Bien. Creo que lo capté. ¡Estoy tan emocionada de tener un novio! La noche se convierte en día. Bien. Ahí está. Ahora es mi oportunidad de probar mis movidas. Primer paso, darle un guiño. ¡Uy! ¡Hola! Bien. Suficiente de guiñar el ojo. ¿Cuál era el paso dos? ¡Oh sí! Sonríe. Allá voy. ¡Uy! ¡Túas! Bien. Está prestando atención. Paso tres. Hora de darle vuelta a mi pelo. Creo que es así. Está... Está todo bien. Esto es raro, ¿verdad? ¿Alguien más está viendo esto? Y ahora mi paso final. Morderme el labio. Debo parecer una estrella de Hollywood siguiendo estos pasos. ¡Wow! Bien. Debo ir a clase. ¡Espera! ¿Está yéndose? ¡Nunca voy a tener un novio! Mi vida simplemente es la peor. ¡Uy! Sí, quiero ser candente. No puede ser. Mira su transformación. ¡Wow! Bien. Hora de trabajar en mí. Mejor me quito los lentes antes de empezar. Un poco más de sombra de ojos en este tono. Y también algo de rubor. No puedo olvidarme del rimel. Hora de pasar a mis labios. Necesitaré un color llamativo. Este rojo debería llamar la atención. Bien. Hoy es el día en que por fin seré candente. ¿Qué... ¿Diablos? Dios, es un camino muy largo hacia la clase. Todos se ven tan sorprendidos. Hola a todos. Debo salir de aquí. Muy bien. ¿Dónde está mi próxima víctima? ¡Ahí hay una! Ahora es mi oportunidad de atacar. ¡Esa cara mejor huyo! ¡Oye! ¿Quieres salir alguna vez? Ni siquiera el asaltante quiere salir conmigo. ¡Qué día tan terrible! Pero la abuela lo mejorará todo. ¡Oh! ¿Cómo le va a mi pequeñita? ¡Oh! Abuela. ¿Estás bien? ¿Por qué mi pequeñita parece un payasito? ¿Y este paso? ¿Y este paso? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Oye, deja lo que estás haciendo y muévete. Lo que estás haciendo no está bueno. Necesitas otro tipo de video. Bien, ¿listas para hacer esto? ¡Vamos! ¡Toca mi dedo! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Mucho mejor! Ahora estamos listos para afrontar el día. No puedo ver mi teléfono. Será mejor que tome mis lentes. ¡Oh! ¡Resultó genial! ¡Muchas gracias! No hay de qué. Para eso estoy aquí. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Mira esto! ¡Es en serio! ¡Mira este TikTok! ¡Están viendo mi video! ¡También tiene muchos me gusta ahora! Supongo que al fin encontré algo en lo que soy buena. Sí, de hecho es bastante impresionante. Todo el mundo está divirtiéndose en las vacaciones, excepto yo. ¡Aun si lo estuviera, no es como si alguien pudiera darse cuenta! ¡Ah! ¡Derramé mi café por todas partes! ¡Mi vida es la peor! ¡Ahora debo lavar mi pijama favorita! ¿Dónde está el detergente? ¡Oye! Este detergente me dio una gran idea. De acuerdo, tengo un video de una ala de avión. Ahora solo debo alinear la botella y mi teléfono. ¿Funcionó la foto? ¡Sí! ¡Sí funcionó! ¡Hora de realmente fingir las falsas vacaciones! No puedo olvidarme de algunas fotos de la playa. ¡Oh! Será mejor que me deshaga de los lentes. ¡Foto de la playa lista! ¡Hora de ir a las colinas! Debo asegurarme de estar vestida adecuadamente. Las gafas para esquí en serio darán la falsa ilusión. Creo que acabo de hacer las vacaciones falsas perfectas. ¡Oh, Dios mío! ¡Funcionó! ¡Funcionó por completo! ¡Tengo muchos más seguidores y me gusta ahora! ¡Soy una genio! ¡Debería haber hecho unas vacaciones falsas hace mucho tiempo! ¡Sí! ¡Gané! ¡Me gané internet! ¿Cuál de estas camisetas es mejor? ¡Oh, Dios mío! ¿Eso es lo que llevas puesto? No, ni hablar. Necesitas ayuda. ¿Qué es esto? ¿Una diadema? Tiene que irse. Lo que sigue es, por seguro, el pelo y la cara. Vamos a quitar esta liga y tus lentes. Unas semechas y una base de maquillaje ayudarán. Y el tono adecuado de sombra de ojos. Los accesorios son impredecibles. Y ahora, el vestuario. Todavía no hemos llegado. ¡Cámbiate de nuevo! ¡Sí! ¡Así me gusta! ¡El antes y el después! ¡Pero qué levantón! Ni siquiera me tomó. Digo, nos tomó tanto trabajo. El pelo fue la parte más fácil también. Solo dejarlo suelto y al natural. Es el mejor look que has tenido. ¡Oh, la campana! ¡Hora de que empiece la clase! ¡Es tan difícil ver algo sin mis lentes! ¡Wow! Hola, soy yo, Joey. Te ves increíble hoy. ¿Podrías darme tu número? ¡Oh! Espera un segundo. Solo necesito una pluma. Yo tengo una. Bien, aquí está. Mi número, tal como lo pediste. ¡Listo! Ahí está todo. O sea, creo. Gracias, te escribo más tarde. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio pasó eso? ¿Qué es eso? ¿Papel de baño pegado a su zapato? ¡Oh, no es justo! Yo tengo toda la mala suerte. Según mi mapa, el tesoro está en la bañera. ¡Voy a entrar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Echo un vistazo a este botín! Apuesto a que hay más. Estas piernas largas significan que no se puede nadar en esta tina. Ahora se sienta como un verdadero baño de burbujas. ¡Wow! De hecho, puedo entrar aquí. Estoy bien, maestra. Estoy aquí. Rosy... Tu sombra te delató. Entonces, quiero hablar de esto. ¡Ah! Si insistes. ¿Así que fallé? Genial. ¡Oh! No cruces las piernas, por favor. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Debo estar escuchando cosas de nuevo. ¡Espera! ¡Es Abba! ¡Oye! ¡Felicidades, Portúa! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Gracias! Te veré en clase, ¿de acuerdo? ¡Oh! ¡Disculpa! ¿Hola? ¡Wow! Esta foto es una locura. Supongo que todos llegaron. ¡Ah! ¡Espera! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Oh, rayos! Más problemas de chicas bajitas, ¿verdad? ¿El corte de pelo del señor Clarkman es tan chistoso? ¡Espera! ¡Auch! ¡No otra vez! ¡Auch! 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 ¡Eres muy ruda, señora Puerta! ¡No esta vez! ¡Lo logré! ¡Y... ¡Saltan! ¡Amo las piernas fuertes! ¡Espera un segundo! ¿Eso era un chocolate? ¡Ah! ¡Tan cerco! ¡Ah! ¡Ah! Solo necesito una pequeña ayuda. ¿En serio? ¡Odio ser bajita! Esto debería ser suficiente. Firme. ¡Wow! Esto es inestable. ¡Oh, no! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¿Me escuché algo? ¡Apa! ¡Rosy! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! ¡No digas más! ¿Es el dulce que querías? ¡Gracias! ¡Por tu ayuda! ¡Es de mi canción favorita! ¡Oh, sí! ¡Estamos listas para la fiesta! ¡Esta noche voy a bailar mucho! ¿Estás segura de eso, pequeña? Te quedas un poco corta, ¿ves? ¡Por favor, señor! ¿No quiere hacerme llorar? ¡Sus ojos! ¡No! Apuesto a que te gustan los dulces, ¿eh? Puede ser todo tuyo. ¿Una barra de chocolate? ¡Bien! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Oye! ¡Ya tuve suficiente de ti! ¡Oh! ¡Eres tan injusto! ¡No puedo entrar! Déjame pensar. ¿Crees que podrías meterte aquí? ¡Vamos a intentarlo! ¡Oh, sí! ¡Ok! ¡Listo! ¡Hola, señor! Solo una, por favor. ¡Funcionó! ¡Cuidado, mundo! ¡La fiesta acaba de empezar! ¡La costa está despejada! ¡Lindo! ¡Un trabajo en equipo hace que todo funcione! ¡Está bien, Rosy! ¿Qué tan bajo puedes llegar? ¡Sí! ¡Golpe en la cabeza! ¡Sí! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Oh! ¿Es todo lo que tienes? ¡Está más alto que yo! ¡Ni siquiera tuve que agacharme! ¡Más desafiante, por favor! ¡De eso estaba hablando! ¡De hecho, voy a lograrlo! ¿Vieron eso? ¡Mi turno! ¡Esto no es tan malo! ¿Cómo sea? ¿Quién quiere responder? Yo no. Yo no. ¿Ah? ¡Yo sé la respuesta! ¡Aquí, por favor! ¡Estoy aquí! Ningún voluntario, ¿eh? ¡Hola! ¡Tengo la respuesta aquí! ¿Qué es ese ruido? ¡Chiquitibunga! ¡Bimbomba! ¿Ah? ¡Estoy aquí! ¡Aquí también, ¿ves? ¡Sí! ¡Vamos a verlo! ¡Ese ruido se funciona! ¡Tiza, por favor! ¡Oh, no! ¡Esto está muy alto! ¡Un poco de ayuda! ¡Ah! ¡Casi llego! ¡Ah! ¡Salto! ¡Ah! ¡No sirve de nada! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Escribe rápido! ¡Oh! ¡Listo! ¡Y así es como se hace! ¡Diría que fue un éxito! ¡Está bien, Rosy! ¡Eres la siguiente! ¿Yo? ¡Oh! ¡Esto es lo peor! ¡Pero si debo hacerlo! ¡Gracias! ¡Espera! ¡¿Qué tan alta es esta chica?! ¡Debe comer muchas espinacas! ¡Es hora de empezar a estudiar! ¡Material de lectura! ¡Listo! ¡Libro de trabajo! ¡Listo! ¡Voy a sacar una A en este informe! ¡Uf! ¡Esto no va a funcionar! ¡Qué molesto! ¡Solo tengo que acercarme un poco más! ¡Es como remar en un bote! ¡Pero no tengo remos! ¡Se supone que me quede así! ¡Eso es! ¡Pongámonos en marcha! ¡Así está mejor! ¿Aba? ¡Se está acabando el mundo o algo así! ¡La película! ¿Recuerdas? ¡Oh! ¡Tengo que cambiarme! ¿Dónde está ese suéter? ¡Ah! ¡Está tan alto! ¡Casi lo tengo! ¡Ah! ¡Cóngase! ¡Estoy bien! Bueno, algo así... ¡Aba! ¿Aba? ¿A dónde rayos se fue? Ella siempre contesta su teléfono. ¡Lo escucho sonar! ¡No contesta! ¡Extraño! ¡Tiene que estar aquí en alguna parte! ¡Esa ropa se está moviendo! ¡Soy yo! ¿Ves? ¿No deberíamos irnos? No sé lo que acaba de pasar aquí. ¡Hola, chicas! Vamos a hacerte un nuevo peinado, Naomi. ¡Me estoy mareando! Una vez que tu cabello esté retorcido, lo acomodaré en un moño. Está bien, puedes parar. ¡Uf! Ahora solo tenemos que fijarlo en su lugar. ¡Eso es todo! Rápido, fácil y se ve muy bien. ¡Oh, odio limpiar! ¿Por qué todo tiene que estar tan sucio? Esto me está tomando una eternidad. Debe haber una manera más fácil de limpiar. El cabello me incomoda. ¡Uf! ¡La maldición de tener el pelo largo! Ni siquiera puedo ver lo que estoy haciendo. ¡Uf! Necesito conseguir una persona para limpiar a un robot de limpieza. ¡Oh! ¡Oye! ¡Dámelo! ¡Deja de comerme el cabello! ¡Suelta! ¡Vamos! Bien, se acabó. Necesito hacer algo al respecto. ¡Oh, tijeras! Justo lo que necesito. Tú pediste esto. Espera. Tal vez no debería hacerlo. Podría usar estas bandas para el cabello. Parece una mejor idea. Separaré dos mechones de la parte delantera de mi cabello. Luego los ato juntos debajo de mi barbilla. Justo así. Necesito otra banda. Ahora separo este mechón de cabello y lo ato a otro. Pondré esta banda un poco más abajo que la primera. Se ve bien. Haré lo mismo con el otro lado. Quiero crear un efecto de rejilla. Ahora sé cómo me vería con barba. Muy bien, está casi terminado. Me ataré el cabello en la parte de abajo. Solo necesito asegurarme de que quede firme. Estoy tan contenta de haber pensado en esto en lugar de cortarme el cabello. Pero tengo una cosa más que hacer. Lo voltearé sobre mi cabeza. ¡Guau! ¡Es perfecto! Mi cabello no se interpondrá en el camino ahora. Supongo que es hora de volver a limpiar. Tengo tantos cabellos sueltos. Por suerte tengo gel. Esto debería mantenerlos en su lugar. No puedo hacer que mi cabello se siente bien. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo, Naomi? ¿Me prestas un poco? Por supuesto. ¿Cuánto usas? Solo un poco más. Es mejor prevenir que lamentar. ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? Estoy muy agradecida. Ah, claro. Me lo pasaré por el cabello. ¡Oh, sí! ¡Perfecto! Mi cabello definitivamente no se va a mover ahora. ¿Lo usaste todo? ¿Es todo lo que queda? ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, ya sé! Necesito tomar algo de mi bolso. Lo tengo. Esto es justo lo que necesito. ¡Guau! Este hilo dental me ayudará. Pasaré el hilo por mi cabello. La cera que contiene lo suavizará. ¿Está funcionando? Mi cabello está perfecto. ¡Oh! Me gusta tu cabello. Gracias. Lo arreglé con hilo dental. ¿Me lo prestas? Ah. Debería haber sabido que sucedería esto. Ok. Necesito nuevos amigos. Este libro es muy bueno. No puedo dejarlo. No puedo esperar a saber qué sucede. ¿Qué dice aquí? Necesito más luz. No puedo leer. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Quién hizo eso? Necesito limpiar mi mano. Ajá. Toallas de papel. Eso servirá. No. No puede ser. ¿Eso es chicle? ¿De dónde vino? Necesito deshacerme de esto. ¡Oh! ¿Para qué lo agarré? Es asqueroso. No puedo sentarme ahí. Leeré en mi cama. Momento. ¿Hay algo en mi cabello? ¡Oh! ¡Sky! Hola, compañera. ¿Este es tu chicle? Me tengo que ir. Oye. Regresa aquí. ¡Oh! Bien. Mira. Bien. ¡Oh! ¡Oh! Tengo una idea. ¡Parkle! Volveré enseguida. No te muevas. ¿Sky? ¿Qué? Esto arreglará todo. ¿Espuma para el cabello? ¿Qué? Tienes mucho que aprender. Mira esto. La pondré en tu cabello. ¿Cómo va a ayudar? Y luego puedo quitar el chicle de inmediato. ¡Wow! ¡Bruguería! Bastante bien, ¿ah? ¡Dios mío! ¡Eres increíble! ¡Gracias! Me pasa más seguido de lo que te imaginas. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ni siquiera lo intentes! ¡Nunca viste nada! ¡Wow! Estoy tan aburrida. Necesito maquillarme. ¡Me encanta este color! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Oye! ¡Hola! ¿Puedo tomar esto? Por favor, por favor, por favor. ¡No! ¡Es mío! ¡Oh! El cabello de Noemí podría ser más bonito. La ayudaré. Rociaré tinte para el cabello en el cepillo. Este color realmente le quedará bien. Tendré que cubrir el cepillo. Con esto alcanzará. No sospechará nada. Esto va a estar bueno. ¿Y en qué sigue? ¡Oh, mi cabello! Un cepillado rápido y estaré lista. ¡Oh, mi hermoso cabello! ¡Es púrpura! ¡Eso se ve genial! Haré el otro lado también. ¡Me encanta! ¡Gracias, Claire! ¡Oh! Sí, no hay problema. Tengo algo para ti. ¡Wow! ¡Qué gran entrenamiento! Siente como quema. ¿Por qué es tan difícil hacer ejercicio? Bien, ahora zancadas. Odio las zancadas. Eh, disculpa. Estás en mi camino. ¿De verdad? ¡Wow! ¿Hay algún problema? No, solo continúa. Como sea. Esto es muy gracioso. Mira tu cabello. ¡Me encanta esto! ¿Estás hablando de mí? ¿Qué le pasa a mi cabello? Mmm. Está un poco desordenado. Es cierto, está muy desordenado. Tengo que atarlo. ¡Oh! Necesito esos cordones de zapatos. Es hora de ser astuta. Uf, necesito un descanso. Y una bebida. Soy como un ninja. Nunca sabrá que estoy aquí. Necesito ser rápida. Así está mejor. Casi los tengo. Jeje, el crimen perfecto. Pasaré el cordón por mi trenza. Y lo mismo con la otra trenza. Es como atarse las zapatillas. Seguiré a lo largo del cabello. Ahora me desharé del cabello en la parte de atrás. Ya no tengo desprolijo. Y puedo continuar con mi entrenamiento. Bien, volvamos. Wow, su cabello se ve bien. Tengo que seguir adelante. Es mejor que el mío. Estoy realmente impresionada. ¡Vaya! Bien, eso dolió. ¡Ah, te caíste de cara! ¿Disfrutaste el viaje? ¡Qué gran baño! A ducharme. No olvido el champú. ¡Ay, se siente bien! Es como un mini masaje. Voy directo a las raíces. Algo no se siente bien. Mi cabello. Mi hermoso cabello. ¡Estoy calma! Ay, no alcanzo el lugar que me pica. ¡Es frustrante! ¡Oh, ya sé! Oye. ¿Me rasgas la espalda? ¿Qué? Ok, como sea. Ay, sí, es el lugar. Justo ahí. Eso es. Continúa. Se siente como el cielo. Me alegra que alguien lo disfrute. ¡Uh, se ve bien! Oye, tiene estos manos, así que... ¡Vamos! Ustedes son tan raras. ¡Oh, esto es genial! Quiero amigas nuevas. No puedo creer mi vida. Un poco más abajo. ¡Ahí! Hmm, tengo una gran idea. Ok, quiero ver los dulces. Tú. Gracias, date la vuelta. Vale la pena cada chocolate. Siguiente. Siguiente. ¡Ah! Es la mejor idea de todas. Lista para la prueba. Tengo las respuestas en mis dedos. Cálmate. Nadie sospecha nada. Nunca estuve tan feliz por un examen. Es hora de una... ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Ayuda! ¡Ajá! Eso es. Oye. ¿Qué? ¿Me ayudas? ¿Quieres darme una mano? Seguro, porque no. Ahí tienes. Muchas gracias. ¡Rápido! Psst, aquí. ¿En serio? ¡Despacio! ¡Me lastimas! Espera. Solo veré el pulgar. ¡Lo tengo! ¡Sí! ¿Se acabó la prueba? Pero no terminé. ¡Qué mal! ¡Quiero más tiempo! ¿Y si me apuro? Entreguen ahora. Pero... ¡Yo! ¡Esto no es justo! Este juego es bueno. Genial. ¿Quién está en la puerta? Me acercaré. ¡Ay no! ¡Mi cita! ¿Hola? ¿Hay alguien? Quizá no me dio. Maquillaje. ¡Rápido! Que no cunda el pánico. ¿Qué uso primero? Empezaré con base. Bastará con un poco. ¿Por qué no se esparce? Es tan molesto. Así está mejor. Ahora el rímel. ¿Firme? No tengo tiempo para esto. Menos mal que me gusta. Tomará una eternidad. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Y mi pintalabios! ¡Es un lindo tono! Si logro ponerlo. Debe estar defectuoso. ¡Ya sé! ¡Mis uñas! ¡Eso bastó! ¡Tengo labios besables! ¡Estoy lista! ¡Hola, guapo! Lo siento. Me ponía aún más bonita. ¡Salgo con un payaso! ¡Estoy tan emocionada! ¡Flores! ¡Oh, no debiste! Espero que nadie nos vea. ¡Ah, un sushi! ¡Mi favorito! ¿Tienes tus palillos? ¡Es tan delicioso! ¡Quiero más! ¡Es genial! ¡Oye! ¡Déjame un poco! ¡Vaya! ¡Come tan rápido! ¡Más despacio! ¡Deberíamos compartir! Los palillos deberían ser fáciles de usar. ¡Tal vez sí! ¡No! ¿Qué tal si... ¡Ah! ¡Aún está comiendo! ¡No quedará nada! ¡Deberíamos hacerlo más seguido! ¡Vamos, palillos! ¡Cooperen! ¡Olvídalo! ¡Usaré las manos! ¡Mmm! ¡Por fin! ¡Firme! ¡Casi llegamos! ¡Está tan cerca! ¡Oh! ¡Esto es su culpa! ¡Oh! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Eres mío! ¡Puedo ensartar el sushi! ¡Oye! ¡Comida para picar! ¡Este sushi sí que es rico! ¡Mmm! ¡Oye! ¡No hay más sushi! ¡Eso es asqueroso! ¡No me importa! ¡Tengo hambre! ¡Mmm! ¡Un refresco! ¡Y nadie es cerca! ¡Tomaré eso! ¡Esto será divertido! ¡Un poco más! ¡No creo que sea suficiente! ¡Casi! ¡Qué buen ejercicio! ¡Listo! ¡Eso es! ¡Ok! ¡Despacio! ¡No queremos accidentes! ¡Y ahora sé normal! ¡Ah! ¡Mi refresco! ¡Tengo mucha sed! ¡Eso quería! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡No puedo agarrarlo! ¡Será mejor que me cubra! ¡Esto será genial! ¡Quiero mi refresco! ¡Ábrete! ¡Guau! ¡Es cautivador! ¡Oh! ¡Puede que supere mi récord! ¡Esto es un poco aburrido! ¡Por favor, ábrete! ¡Mi uña! ¡Es el peor día de mi vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Desperté, mami! ¡Espera! ¡Dame eso! ¡No es difícil! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Solo actúa normal! ¡Estoy empapado! ¡Te ves ridículo! ¡Oh! ¡Es tan vergonzoso! ¡Se ven lindas! ¿Por qué es tan difícil? ¡Qué locura! ¿Qué hago ahora? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Vamos, uñas! ¡No me fallen! ¡Lo hice! ¡Genial! ¡Están arruinadas! Intentemos de nuevo. Quizá funcione. ¡Otra vez! ¡La tercera es la vencida! ¡No! ¡Oh! ¡Ya estoy lista! No puedo creer que llegara esto. Pero sí funciona. ¿En serio? ¿De dónde vino esto? Ok. Mi último par. Bien. Tómalo con calma. No seas brusca. Sin temor. Concéntrate. Tú puedes. Por ahora va bien. ¡Eso es! ¡Lo hice! Y se ven increíbles. ¡Oh! ¡Por fin! Ya es de mañana. Mi cabello está por doquier. No veo nada. Usaré mis lentes de contacto. Los tengo. Ahora a ponerlos. Este primero. ¡Vaya a la primera! Cuidado. No quiero sacarme un ojo. ¡Me hace cosquillas! ¿Está dentro? No. En la cama. En alguna parte. No puedo verlo. Y me duele el ojo. ¡Odio esto! Estúpidas uñas. Ok. ¿Dónde está? ¡Ajá! ¡Lo encontré! No está tan sucio. ¿A quién engaño? No pondré eso en mi ojo. ¿Es mi tocador? Creo que son mis anteojos. Solo ve despacio. Verás pronto. ¡Ups! ¡Los tengo! ¡Los tengo! A la hora de verte bien. No hace falta que seas una maquilladora profesional. Solo necesitas estos fantásticos trucos de belleza. ¿Cuál es tu favorito? Cuéntanos en los comentarios. Comparte este video con tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este. ¿Cómo desearía poder cambiar mi cabello? ¿Cómo desearía poder cambiar mi cabello? ¡Esta luce bien! ¡Guau! ¡Me siento genial! 99, 100. ¡No! ¡Mi cabello! ¡Mi hermoso pelo dorado! ¡Pierdo cabello! ¡No! ¡Amo el pelo largo! Este cabello hermoso debería estar en comercial este champú. ¡Espera! ¡Algo no está bien! ¡No! ¡Estoy calma! ¡Nunca volveré a cepillarme! ¿Cuál es su problema? Mi cabello es tan suave. ¡Eso es! Es solo cabello. No es gran cosa. La ducha será rápida. ¡Finalmente soy libre! ¡El monstruo del cabello despertó! ¡Por favor, no me lastimes! ¡Oye, silencio! ¿Un monstruo de pelo? Yo tengo justo lo indicado. Lo siento. No soy malo. Por favor, no lo hagas. ¡Toma eso! ¿Estás bien? Sí, gracias. Ese monstruo se parecía mucho a... Solo me iré. ¡Adiós! ¡Guau! Solo cinco minutos más. Bien, desperté. ¿Qué? Parece que me golpeó un rayo. No tengo tiempo para esto. Un gorro, sí. Nadie lo sabrá. Supongo que sirve. Lo hice. Ojalá no llame la atención. ¿Actúa normal? Vaya, la clase casi termina. No se permiten gorros aquí. Pero esto va a ser malo. Vaya, mira tu cabello. Quiero una foto. Te ves ridícula. Espera. Tal vez pueda ayudar. Intentemos algo. Toma un cepillo y una toallita sobre él. Eliminador de estática. Oye, ¿quieres calmar tu cabello? Prueba esto. Intentaré cualquier cosa. Funciona. Mi cabello es suave y liso. Genial, gracias. Y en cuanto a ti, adiós, sombrero. Será una noche muy divertida. Esa es... ¿Lluvia? No es tan malo. ¡No! ¡Acabo de bañarme! Mi cabello se arruinó. No puedo salir así. Pero no tengo tiempo. Debo irme. Ah, ¿va a aparecer? Listo. Estoy empapada, pero llegué. Hola, lo siento. Tuve una noche loca. ¿Cómo estás? Oh, te ves diferente. Esto es para ti. ¡Qué adorable! Me alegra que... Adiós, me voy. No puedo creer que se vaya. El clima está loco por ahí. Pero al menos entré. Hola, hermosa. Hola, qué amable. Eso sí es una chica. ¿Qué tiene ella que yo no? Aparte de un lindo cabello. Alguien me llama. Me pregunto qué quiere. Esta fiesta es genial. Deberías venir. Claro que sí. Iré enseguida. Nos vemos. Uh, mi cabello se ve mal. Debo hacer algo. ¿Pero qué? Esto me da una idea. Me tomaré el pelo aquí. Sujeto acá. Sigo hasta ocupar un lado. Me veo única. Nadie tendrá ese peinado futurista. Ahora a vestirme. Vamos a la fiesta. ¡Vamos a la fiesta! ¡Lo hiciste! ¡Hola! Me alegra verte. Te ves increíble. Es encantador. Es encantador. Es encantador. Mira, trabaja siempre. Es tan gracioso, listo y muy lindo. Espera. ¿Quién es ella? Que sea su hermana. Es tan linda. Su cabello es hermoso y largo. ¿Qué? ¡Mírala! Ella es mejor. Mi cabello es muy corto. Hagamos algo. ¿Pero qué? Tengo una idea. Espera ahí. Lo arreglaré. Un segundo. Si me recuesto. ¡Tarán! Tengo tu cabello en mi boca. Fotografía tu nuevo cabello. Esta luce bien. ¡Perfecto! La publicaré. Me alegra ayudar. Veamos. Ya le dio me gusta. Sabía que funcionaría. Pero mi cabello es corto. Oh, bueno. ¿Qué pasa? ¡Oh! Un mensaje. Es Jake. Me invitó a salir. ¡Oh, qué dulce! No saldrás así, ¿verdad? Cámbiate. Cierto. Me pondré algo más. ¿Qué haré esta noche? Dios, ¿qué llevas puesto? Rock, bebé. No, eso no. Bien. Pero me gusta. ¿Qué tal esto? Hermosa, ¿verdad? Hmm. Aburrido. Creo que sí. ¿Qué es eso? Soy la princesa unicornio. No, qué vergüenza. ¿En serio? Ok. Último atuendo. Eso es bastante bueno. Pero arreglemos tu cabello. Quería un look natural. ¡Guau! Es genial. No terminamos. Falta la banda elástica. Enrolla tu cabello varias veces. Luego abanica. Y dale forma de lazo envolviendo la banda. ¡Listo! Luce bien. Gracias. Será la mejor noche de mi vida. ¡Suerte! ¡Adiós! Capucha arriba o abajo. Mis ojos destacan más y la abajo. Qué gracioso. ¿Cuál es tu problema? Como sea. Uy, ¿qué hay con esa actitud? ¡Buen labial! ¡Impresionante! Pinta labios rojo. Corriente. Mira esto. Bien, ya sé. Voy a maquillar mis mejillas. ¡Ay, Dios! Te esfuerzas mucho. ¿Te gusta esto? Eres tan molesta. Un nuevo peinado. ¿Celosa? No, tengo esto. Si lo pongo aquí... Combina con mis ojos. ¿Se encogió o mi cabeza es muy grande? Un look pelirrojo es mejor. ¡Entra allí! ¿Por qué es tan difícil? ¿Quién quiere pelucas? A mí tampoco me interesa. ¿Ves? Espera. No sale. Está aturada. ¿Algo mal? Hola, Jake. ¿Nos tomamos una selfie? Oh, claro. Oye, un momento. No, señor. Yo me largo. Solo debo retocar mis cejas. ¡Oh, cielos! ¡Hola! Hola. No me miro ni un segundo. Ya lo tengo. Unos labios rojos e intensos siempre llaman la atención. Muy bien. Lo intentaré de nuevo. Hola, Jake. Hola. Deberías haber visto lo que pasó en Química. Está con su teléfono. ¿Qué puedo hacer para llamar su atención? Esperen. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Está saliendo con Betty? No puede ser cierto. Mi lápiz labial me dio una idea. Esto sí funcionará. Debo dibujar unos labios en mi mano. Ahora los pintaré. ¡Qué bonitos! Y listo. Soy muy buena en esto. Perfecto. Hora de la acción. Besito. ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? Qué raro. Supongo que no fue nada. ¡Oh! Ahí viene Betty. ¡Hola, osito Jake! No puedo creerlo. Veamos si mi plan funciona. Te guardo un asiento, Betty. Dame un besito. Sí, adoro besarte. Un momento. ¿Qué es eso en tu cuello? ¡Besaste a otra chica! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Y pensar que confía en ti! Oh, no. ¿Yo hice eso? Lo siento. No puedo creerlo. Ya verás. Estos cupcakes se ven muy bien. ¿No, Jake? ¡Míralos de cerca! ¡Pero no entiendo! ¡Betty! Oh, Jake. Lamento mucho lo que pasó. Acérquete. Te limpiaré. ¿Nadie está mirando? Hora de ver mi altar. Jake, eres tan perfecto. Podría mirarte todo el día. Oh, escuché algo. Tal vez sea Jake. ¡Ahí está! Muy bien. Es mi oportunidad. Hola, Jen. No creerás lo que vi en TikTok. ¿Jen? ¿Qué estás mirando? Oh, sigues enamorada de Jake. Solo tienes que dar el primer paso. ¡Piensa rápido! ¡Ah! ¡Puedes hacerlo, Jen! Hola, Jen. ¿Qué sucede? Ah, ah, ah. Oh, está demasiado nerviosa. Así no logrará nada. Debo hacer algo. Muy bien, pulsera. Necesito tu ayuda. ¡Ups! ¡Se me cayó! Oh, ah, 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 lo siento. No te preocupes. Fue un accidente. ¿Quieres ir conmigo a la clase? ¡Claro! ¡Listo y listo! ¡Qué buena amiga soy! Asegúrate de tomar mi buen ángulo. ¡Sonríe! ¡Sí! ¡Listo! Creo que salieron bien. ¡Iu! ¡Están horribles! ¿Qué pasó? ¿Por qué son tan malas, Jake? Eh, no importa. Tomaremos otras. Hmm, veamos si estas son mejores. ¿Ah? ¿Por qué tengo una papada en esta foto? ¿Realmente me veo así? Jake, ¿qué tan difícil es tomar una buena foto? ¿Ah? ¿Qué ha estado ese ruido? ¡Oh, un drama de pareja! ¡Hola, Jake y Jen! ¿Quieren que les tome una foto? ¡Sí, por favor! ¡Gracias, Chloe! ¡Nos salvaste! Muy bien, acérquense. ¡Y sonrían! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Se ven muy bien! ¡Sí! De acuerdo, déjame verlas. ¡Claro! Oh, parece que hay algo en tu hombro. Oh, ¿sí? Déjame ver. Toma tu teléfono, Jake. Oh, gracias. Espera. ¿Qué es esto? Llámame. Oh, nada mal. Conseguí un número sin esforzarme. ¡Oye! ¿Con quién estás hablando? ¿Qué acaba de pasar? ¡Pero las fotos! ¡Me ignoró! ¡Adoro esta canción! ¡Hola, Jake! ¡Jake! Oh, me está escuchando música. Ah, no es mala idea. ¿Qué? ¡Mis cables están enredados! ¡Ay, cómo puedo resolver esto! Ah, tengo estas tijeras. ¿Qué tal si corto su cable por accidente? ¿Sí? Quiero que eso suceda. ¡Lo logré! Y no sabé que fui yo. Oigan, ¿qué le pasó a mi música? ¿Qué? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Acaso alguien los cortó? Supongo que no. ¡Rayos! ¿Y ahora qué? Es mi oportunidad de salvar el día. ¡Oh, no! Tus auriculares están rotos. Podemos compartirlos si quieres. ¡Claro! Sería genial. Dame un segundo. Debo desenredarlos. Vamos, cables tontos. No me hagan esto. Ah, estoy demorando demasiado. Oye, Jen, déjame verlos. ¡Oh, claro! Muy bien, todo listo. Toma, usa este. ¡Horra! ¡Horra! ¡Mi plan funcionó! ¡Es el mejor día de mi vida! Conca, escuchando música, ¿eh? Mis tijeras están listas. Hora de recrear mi plan. ¡Oh, no! ¡Son inalámbricos! ¡Oh, no hay nada que pueda cortar! ¡Adiós, mi plan! Amo pintar. Es tan relajante y maravilloso. Ahora este color rosa. Es bonito. ¡Oh, tengo un mensaje! ¡Veamos! ¡Uh! ¡Una fiesta arcoiris! ¡Esta noche! ¡Genial! Ok, buscaré algo apropiado. ¡Ups! Pincel. Muy bien, guardarropa. ¿Qué tienes? ¡Oh! Esto no está bien. No tengo nada colorido. Bueno, ¿qué hago? Quiero ser como un arcoiris. ¡Oh! Espera. Mis pinturas son súper coloridas. Haré algo con ellas. ¡Soy una genio! Bien, hora de un arcoiris. Tomaré pinturas y pinceles. Haré ambos colores a la vez. Pondré colores en mis ojos. Voy a cambiarlos en la parte de abajo. Luce genial, pero es una fiesta arcoiris. Falta color. Usaré un pincel más grande para esto. Con estos colores, estoy lista para seguir. ¡Aquí vamos! Bien, sigue esta máscara verde. ¡Muy divertida! Cuido que el color quede en mis pestañas. Ya sé, un poco de color de cejas. ¡Naranja! Debo darles forma. Se empieza a ver genial. Aquí vamos. Solo un poco más. ¡Listo! Y ahora algo más. ¡Ay, Dios! Estas pecas azules son tan hermosas. Ojalá pudiera tenerlas siempre. Bien, terminé con mi maquillaje arcoiris. ¿Y eso? ¿Cuántas luces? ¡Wow! ¡La fiesta arcoiris! ¡Vaya! Tu maquillaje es increíble. ¿Lo hiciste tú? ¡Es divertido! ¡Gran elección para esta fiesta! El agua está caliente. Así que tomaré mi sopa. ¡Ah! Lo esperé todo el día. ¡Mmm! Bueno y reconfortante. Veamos qué hay en televisión. ¡Mmm! Otra cosa. Hola a todos. Conozcan mi nuevo hogar. ¡Vengan! Mi sala de fiestas. Tiene DJ las 24 horas. ¡Oh! Un DJ. Seguro es divertido. ¿Ah? ¡Oh! Mi televisor falla de nuevo. ¡Vamos! Y esta es mi oficina con mi nueva computadora. ¡Y mi rueda! ¡Soy la mejor! Cuando busco relajarme, adoro tomar un baño. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Caliente! Y para irme a la cama, me cubro con mi dinero. ¡Rayos! Debo dejar de ver esto. Ojalá mi vida fuera así de genial. Voy a limpiarme porque estoy cubierto de sopa. Quiero bombas de baño que hagan burbujas. Solo puedo frotarme con la esponja. ¡Oh! ¡Rayos! Y ahora se cayó el jabón. Muy bien. ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Regresa aquí! ¡Ah! No dejo de pensar en las coloridas bombas de baño. ¡Espera! ¡Espera! Creo que tengo una gran idea. Toma un tazón vacío. Y luego un poco de bicarbonato. Vierto al tazón. Eso basta. Y ahora un poco de ácido cítrico. Y aceite de coco. ¡Mmm! ¡Huele bien! Ahora a mezclar todo. Este polvo se desmorona un poco. ¡Aquí vamos! Tengo mi tazón grande y otros pequeños. También colorante. Porque quiero que sean bonitos. ¡Uf! Es difícil mezclar. Tengo que seguir. ¡Una bandeja de silicona! Tampoco olvido mi gran tazón blanco. Que usaré en su molde. Recogeré el polvo con esta cuchara. Bien. Agrega un poco de los colores. Y luego cubro con más polvo blanco. Muy bien. Y ahora un poco más. Rocío la parte superior con un poco de spray antiséptico. Ahora lo saco del molde. ¡Bien! Mi bomba de baño de nubes está lista. Y es aún mejor porque la hice yo. ¡Hora de probarla! ¡Uh! ¡Cuántas burbujas y efervescencia! ¡Oh, mira! ¡Los colores del arco iris! ¡Tantos colores me hacen tan feliz! ¡Qué bueno que derramé mi sopa! ¡Qué gran día! ¡Oye! ¡Qué rayos! ¿Dónde estás? Lo siento, lo siento. Voy en camino. ¡Oh, no! ¡Cuánto color! Yo voy de blanco. No van a dejarme entrar. ¡Ups! Esto es malo. ¡Espera! ¿Eres tú? ¡Oye! ¿Me ves? ¡Debo hacer algo pronto! ¿Puedo esconderme? ¿Puedo esconderme? ¡Oh! ¿El bote de basura? Es lo peor. Pero es todo lo que tengo. Muy bien. Aquí voy. ¡Directo al basurero! ¿Ah? ¿Me equivoqué? ¡Oh! Estuvo cerca. Casi me atrapa. ¡Ah! ¡Es tan asqueroso! ¡Au! ¡Qué rayos! ¡Ah! Mi carrera artística se acabó. ¿Ah? ¿Qué hay aquí? ¡Vaya! ¡Es brillo! Bien. Tengo un plato y ahora abierto brillo en él. Este rojo es tan bonito. Haré una línea de eso. Ahora, brillo dorado. Pondré todo. ¡Uh! El verde es genial. Y luego lo demás. Presiono mi mano allí. Oye, mira eso. Es muy brillante. Muy bien, salgamos de aquí. Sí. Y mis manos. Bien. Gafas divertidas para este look. Vamos a la fiesta. Aunque ya voy tarde. Bebé. Siento mucho haber tardado tanto. No puedo creer que tuviera que esperarte. Sí, pero mira mi camisa. La hice yo. Espera. ¿Fuiste tú? Vaya, quedó genial. Oye, listos para la fiesta. Déjenme verlos a los dos. Ok, lucen bien. Estoy ansiosa por ver lo que hicieron los concursantes. Allí está la primera con su plato. Bien, veamos lo que has preparado. Ya hice mi postre favorito. ¡Plátano frutado palusa! Ah, ¿qué rayos es eso? Como ven, me concentro especialmente en mi emplatado. Quería balance con la forma de la comida. Ah, solo es fruta y dulces. Tanto calificación. Ah, disculpa. ¿Me están tomando el pelo? Muy bien. Siguiente, por favor. Hola. Aquí vengo con mi plato. Un placer conocerlas. Bueno, comencé mi vocación en mi juventud. Oh, bien, mi plato. Claro, aquí está. Un malvavisco con salsa de caramelo. ¿Qué? Apenas lo veo desde aquí. Es muy pequeño. Ay, todavía habla de eso. Es agotado. ¿Qué? ¿Ese es mi puntaje? Esto se volvió un concurso desalentador. Calma, estoy bien. Pero tal vez no entendieron mi plato. Hola. Hola, vine para el concurso. ¿Un niño? ¿En serio? ¿Competimos contra un niño? Ok, bueno, aquí está mi plato. ¡Guau, es un pastel de arcoiris! ¡Es tan impresionante! El glaseado arcoiris es fácil de hacer. Presiona los colores sobre una envoltura de plástico. La cantidad de colores que quieras, claro. Eso es. Termino con un lindo morado. Ahora enrollo con la envoltura de plástico. Que quede apretado, pero no para que se mezcle. Luego, uso tijeras para cortar un extremo. Listo para poner en la manga pastelera. Bien, es momento de la decoración. Con glaseado arcoiris. ¡Sí, funcionó! Amo lo bonito que se ve el borde. Un poco más y listo. Borde hecho. Ahora agrego al centro. Porque es un concurso, quiero que todo sea colorido. ¡Tarán! Aquí está mi pastel. ¿Les gusta? ¿Cómo pudo haber creado esto? ¡Absurdo! Toma tu puntuación. ¡Horra! ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Cómo es posible? Nada como vestirse bien en verano. Y pasar un gran día afuera. Eso no sonó bien. Y se ve aún peor. ¡Oh no! ¡Piensa! ¡Ya sé! Levantar y doblar, arregla lo que sea. Este es uno de muchos trucos veraniegos. ¡Ah, qué relajante! Nada mejor que estirarse un poco. ¡Hola! Lamento la demora. El sol está muy brillante. No puedo ver a la instructora. Debí traer mis lentes de sol. Esperen, ¿qué hizo? ¿El brazo izquierdo? ¡Esto es tan molesto! Entre cerrar los ojos me da jaqueca. ¿Ahora las piernas? Esperen, ¿qué debo? ¡Wow! ¡Tonto sol! ¡Estás arruinando mi clase! ¡Vamos, ojos! ¡Concéntrense! Solo veo una mancha de forma humana. ¡Ya sé! ¡Ups! Tomaré esto. ¿Tienes un tapete viejo? Corta dos formas como estas. Usando la punta de las tijeras, haz un agujero de cada lado. Mete tus lentes en ellos. Y pásalos por ahí. ¡Ya regresé! Pero esta vez, ese malvado sol no me molestará. ¡Puedo verla! ¡Gracias, señora visera! ¡Miren su tapete! ¡Qué idea tan ingeniosa! Es sencillo. Primero tuve que... ¡Oh, lo siento! ¡Qué calor tan agobiante! ¡Estoy empapada en sudor! Este bolso es una gran opción. Ya debí perder mi lápiz labial. ¡Ah, mucho mejor! Espero que no se derrita. Muy bien, calor. ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Hola, Betty! ¡Oh, por Dios! ¡Miren sus manchas! ¡Qué vergüenza! Pero tengo algo que ayudará. ¡Toallas al rescate! Toma tu sostén y pega media toalla en cada copa. ¡Listo! Mientras tanto, me desharé de estas molestas manchas. ¡Adiós! ¡Eso fue fácil! ¡Regresemos a Calorlandia! ¿Acaso está peor que antes? Bueno, no hay de qué preocuparse. ¡Las compré para ti, preciosa! ¡Qué dulce! ¡No estoy sudando, ¿sí? Espero que las toallas aguanten. ¡Wow! ¡Buen bloqueo, Lily! ¡Pero con eso no basta! ¡Hace mucho calor, ¿no? Mejor descansemos ahora. ¡No olviden hidratarse! Nada como agua fresca para... ¡Está hirviendo! ¡No es nada refrescante! ¡Wow! ¿Cómo se mantuvo tan fría? ¿No conoces el truco especial? ¡Nunca salgo sin mi hielo! ¿Quieres mantener tus bebidas frías? Primero, sirve agua en la botella. Pero solo llena un cuarto. Acuesta la botella... ...y llévala al congelador. ¡Te veré pronto, amiguita! ¡En unas horas, de hecho! ¡Ahora a esperar! Deja pasar un buen rato... ¡y listo! Si el agua está sólida, puedes continuar. Ahora solo queda llenar la botella. ¿Ves que el hielo llega hasta arriba? Mantendrá la bebida fría por más tiempo. Coloca la tapa... ...y disfruta de tu agua fresca. Un truco veraniego muy útil, ¿no? Sobre todo en días como este. ¡Debo irme! ¿Lo ves? ¡Es muy sencillo! ¡Toma un poco! ¡Ah, sí! ¡Qué bien se siente! ¿Lista para otra ronda? Nada como unos bocadillos de verano. ¿Quieres comer algo? ¡Un helado en camino, señor! ¡Se ve genial! ¡Gracias! ¡Esos cupcakes se ven bien! Pero el problema del verano... ...es que las cosas suelen derretirse. ¡Ah, creo que tu paleta se escapa! ¡Oh, qué pena! ¡Espera! ¡Tengo una gran idea! ¿Tienes un envoltorio de cupcake. ¿Tienes un envoltorio de cupcake? Toma algo afilado. Y con mucho cuidado, haz un corte pequeño. ¡Gíralo de nuevo! Y pasa el palito de la paleta. ¡Ya no manchará tus dedos! ¡Agradeceme luego! ¡Guau! ¿Cómo se te ocurrió? ¿Tengo tanto que enseñarte? ¡Muy bien! ¡Bocadillos listos! ¡Fuera, mosca! ¡Son zapatos nuevos! ¿Soy yo? ¿O el clima subió un par de grados? ¿Cómo estás, Lily? ¡Hola, Steven! ¡Qué calor, ¿no? ¡Estoy seco! ¡No te derritas! ¡Tengo algo para ti! ¡Unos buenos refrescos helados! ¡Acabo de sacarlos del refri! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¿Por qué los hacen así? No seas tan dramática. ¿Tienes un destapador? No, pero soy súper fuerte. ¿O no? ¡Oye! ¿Y tus pedales? Con solo un giro, la botella se destapa. ¿Lo ves? ¡Uf! ¡Quiero unas burbujas heladas! ¡Yo también lo intentaré! ¡Las bicicletas son tan versátiles! ¡Y ¡boom! ¡Eso fue fácil! Nada como una lectura bajo el sol. ¡Hola, Steven! ¡Tienes que leer este libro! ¡Uf! En fin, como decía... ¡Tonto mosquito! ¡Oh, oh! ¡Ya siento la picadura! ¡Mira eso! ¿Por qué siempre me atacan a mí? ¡Ah, Steven! No quiero asustarte, ¿de acuerdo? Pero aterrizó justo sobre tu... ¡Frente! ¡Lily! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Nos están comiendo vivos! ¡Y hay más en camino! ¡Si nos quedamos, será nuestro fin! ¡Corre! ¡No podremos volver a salir! ¡Estoy cubierta de picaduras! ¡Es peor que cuando tuve varicela! ¡Los problemas del verano! ¡Mira esta cosa! ¡Oh, cielos! ¡Oye! ¡Mi pasta dental! ¿Crees que pueda ayudarnos? ¡Intentémoslo! Simplemente pon un poco en las picaduras. ¡Sí! ¡En todas! ¡Casi olvido esta! ¿Segura de esto, Lily? ¿Por qué nunca confías en mí? ¡Te lo demostraré! Solo un poquito... ¡Y la comezón se irá! ¡De acuerdo! Y después de unos minutos... ¡Adiós a la picadura! ¡Guau! ¿Los doctores saben este truco? ¡Te dije que confiaras en mí! ¡Ya podemos volver al jardín! ¡Es en preocuparnos por las picaduras! ¡Agreguemos pasta dental a la lista de compras! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Quién deja esto tirado por ahí? ¡No lo entiendo! ¡Deberías haber visto tu cara! ¡Me alegra que te parezca gracioso! ¡Como sea! ¡Oh! ¡Me voy a caer! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Hello Kitty? ¿Haz un regalo, ah? Supongo que podría hacer eso. ¡Oye, Wendy! ¿Qué? Esto es para ti. ¿Ah? ¿En serio? ¿Esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Miau! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Wendy? ¿Eres tú? ¡Me encanta esto! ¡Hola! ¡Llámame Hello Kitty! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Oye! ¿Adivina qué? ¡Acabo de ver la cosa más increíble! ¡Espera! ¡Despacio! ¿Qué pasó? ¡Me invitó a salir! ¡Yupi! ¡Genial! Pero espera un minuto. ¿No usarás eso, verdad? Este no es el atuendo adecuado, amiga. ¿Qué? ¡Oh! Ok. Espera. Esto te quedará genial. Confía en mí. ¡Asombroso! ¡Gracias! Entonces, básicamente, así es como se resuelve un problema. No puedo concentrarme en las matemáticas ahora mismo. ¡Oh! Eso es malo. Oye, ¿tienes un chicle? ¿Qué? ¡Oh! Espera. ¿Qué tal esto? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mmm! No hay problema. ¡Mmm! ¡Mucho mejor! Bueno, ya no necesito esto. Lo siento, no lo siento. ¡Oh! ¡Por fin ha terminado! ¡Me largo de aquí! ¡Oh! ¡Tal vez no! Esto es como pegamento. ¡Qué asco! ¿Jasmine? Será mejor que nos vayamos. Pero esperaré siempre por ti, bebé. ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Ayuda! Tengo una emergencia de chicle. Espera. ¡Cálmate! Tengo una idea. Todo lo que hace falta es un poco de amor. Bueno, al menos el símbolo del amor. Ahora cortaré alrededor del chicle. Sacaré el recorte. A continuación pintaré alrededor de la zona. Pero no hay que olvidar pintar el corazón también. Ahora volveré a ponerlos. Pero de una forma nueva. Solo hay que utilizar seguritos para sujetarlos. ¡Qué lindo! Es como un par de jeans nuevos. Y sin restos de chicle por ninguna parte. ¡Gracias! No hay problema. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Date prisa! Es mi propio espacio. ¿Ves? Espera. Mira esto. ¿No es hermoso? ¿Quieres probarlo? ¡Toma asiento! Voy a hacer que te veas fabulosa. Eres más de otoño o de invierno. Creo que eres de verano. Solo un minuto más. Y listo. ¡Oh! ¿Qué me has hecho? Lo sé. Es totalmente increíble. ¿Esta cara? De ninguna manera. ¡Oh! Espera. ¿De verdad no te gusta? Pero trabajé tan duro. Tiene que irse. ¡Uf! Tengo una idea. ¿Wendy? Mis alergias me están atacando. Sí. Solo son mis alergias. Estás llorando. No quiero herir tus sentimientos. Espera. ¿Eso es un sello? Definitivamente puedo trabajar con esto. ¡Oh, sí! Oye, ¿quieres probar? ¿Ah? ¿Dónde encontraste eso? ¿Qué es? Muy bien. Mira y aprende. ¿Lista? Primero sumérgelo en un poco de maquillaje blanco. A continuación, elige un lugar de la cara. Yo elegí mi párpado. Pero aún no he terminado. Usa un pincel fino para rellenar. También puedes volver a mojar el pincel. ¡Ya casi está! Usa el rojo para el moño. Ten cuidado de no salirte de las líneas. Ahora el otro lado. Una vez que hayas terminado con eso, utiliza negro para delinear el moño. ¿Qué tal unos ojos de gato? Ya está tomando forma. ¿Quieres una línea sólida y bonita? Los movimientos lentos y constantes son la clave. Utiliza el pincel para hacer pequeños trazos justo debajo del ojo. Es hora de un poco de brillo. Está bien mucho brillo. ¿Por qué no? Las pinzas facilitan su aplicación. Los pequeños pueden ir a lo largo del párpado. Muy bien, el último. Un poco de brillo en las esquinas también. No te olvides de la parte de abajo. Listo, están iguales. ¡Guau! Es genial, ¿verdad? Mucho mejor que antes. ¿No te parece? ¿Quieres probar? ¡Guau! Dame eso. Es genial. ¿Ah? ¡Dámelo! ¡Lo quiero! ¡Toma mi dinero! Parece que ahora eres muy solicitada. Estoy armada y lista. ¡Allá voy! ¿Y ahora qué? Es hora de ser creativos. Aquí está el primer desafío. La gota de agua. ¿De verdad? Oh, sí. Diviértanse. Espera, ya sé qué hacer. Pero depende de un buen comienzo. Y una gota de agua es mi inspiración aquí. Ahora, ¿qué puedo hacer con esa forma? Mira esta huella. Ah, ahora estábamos hablando. No hay nada como un buen esquema. Así todo queda bonito y en negrita. Como mi personalidad, se podría decir. Bien, casi es hora del siguiente paso. Sombreado. ¡Me encanta! Un poco de blanco puede darle vida. ¿Entiendes? Todo terminado. ¿Lo ves? Parecen mojados. ¡Guau! Muy bonito. Gracias. Realmente se ven mojados. Eso me hace pensar. Sí, soy increíble. Vamos a ver. Que nadie mire el mío todavía. Qué reservado. Vale. ¿Preparada? Supongo. Genial. Parecen totalmente mojados, ¿ves? Déjame tocar uno. ¿Cómo lo has hecho? Se me ha pegado. ¡Oh, no! Caíste. Será mejor que esto no sea permanente. Toma. Entonces, ¿quién gana? Mira mi obra maestra. ¡Guau! Es estupendo. ¿Y la tuya? ¡Tada! ¿Lo ves? ¡Oh! Eso es interesante. ¿Interesante? ¡Letsy gana! ¡Woohoo! Ah, lo siento, Leo. Pero no tanto. ¿Y ahora qué? Te esperaba que me lo preguntaras. Matemáticas. ¡Oh, no! No está mal. En realidad se trata de arte. ¿Lo entienden? ¡Genial! ¡Uf! Bien. Adelante. Ah, ¿tengo un número cinco? Tengo un doce. Mucho más que un cinco. ¿Te crees graciosa? ¡No! ¡Por favor! Será mejor que corras. ¡Qué grosero! Espera un momento. Mi dinosaurio. Ya sé qué dibujar. Y todo gira en torno al número cinco. Bueno, era un número cinco. Ahora es mi pequeño amigo monstruo. Ya ni siquiera se ve el número. Mira a sus patitas. Compensan sus aterradores dientes. Muy buenos para gruñir. Pero no es nada sin algo de color. Y el verde es perfecto. Vaya. Tiene buena pinta. Hice que este cinco cobrara vida. ¿Lo ves? ¡Oh! No te acerques a mí. Te partiré en dos. Toma. Aún no está del todo bien. Eh... Ya sé. Convirtamos este dos en un ganador número uno. Al final todo saldrá bien. Pero con unas líneas bien hechas. Se convierte en algo diferente. Ya sabes lo que es. Te daré una pista. A él también le gusta rugir. Un pequeño león. Y el mío es pelirrojo. Ardiente, ¿verdad? Y tiene un cuerpo amarillo brillante. No te olvides de las pasas. Ya está. ¡Ten mucho miedo! Te comeré. Esa cosita... No da miedo. En fin. ¿Quién es el ganador? Ambos son geniales. El león. ¡Sí! Lo he conseguido. Y el dinosaurio. ¡Ganamos los dos! ¿Bien? Es increíble. ¿Listos para otro reto? Usen sus sombreros de pensar. Y preparen sus pinceles. Estamos preparados. Bueno, yo sí. Tengo que ser cuidadoso aquí. Los bordes son difíciles. Y estos labios. Esto va a ser bueno. Soy buena en esto del realismo. ¡Wow! Realmente se está uniendo. Simplemente hermoso. ¡Vaya! ¡Qué flexible! Como un molino de viento. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué te parece? Es realmente extraordinario. ¡No me lo puedo creer! Acaba de parpadear. Muy bonito, ¿ah? Un momento. ¿Qué está pasando aquí? Es que... No, es una ilusión óptica. No me mientas. No, no lo soy. Esto es un desafío. Lo sé. ¡Wow! Eso fue una locura. Increíble. Increíble. Hola. ¿Hay alguien en casa? ¡Yujú! Oh, tengo que despertarlo. Oh, cielos. Me quedé dormido. Eso era obvio. Vale, es la hora de la muñeca Barbie. ¿Están listos? ¡Vamos! ¿Barbie? ¡Me encanta Barbie! ¿Cómo? Como fuego con Barbies. Vale, bien. Como quieras. ¿Quieres un bocadillo? Tengo una idea. ¿Qué está dibujando? Ya casi está. ¡No! La peor pesadilla de un artista. Oh. Será mejor que tenga otro aquí. ¿Qué? Esto tampoco. ¿Una espátula? ¿Pegamento? Creo que puedo trabajar con esto. Espera. Definitivamente puedo usar esto. Oh, sí. Pero primero pegamento. Y empezamos por el cabello. Y mi Barbie tiene un montón. Una vez aplicado el pegamento, es hora de espolvorear el orégano. ¡Tadá! Tenemos cabello. Pero le vendría bien un poco de brillo. Y qué mejor que el oro. Ahora sí. ¿Qué te parece? A mí me parece un ganador. ¡Vaya! Espera. Mis manos son un desastre. Pero quizás eso sea bueno. En primer lugar, situémonos. Y necesitamos muchos colores. Uy. Entonces solo hay que añadir agua. Y observa cómo se despliega la magia. Vaya, ¿estás viendo esto? Rápido, Barbie, entra. Igual que un viaje a la peluquería. Pero un poco más dulce. Si sabes a lo que me refiero. ¡Guau! Ya sé. Hola, pelo arcoiris. ¿No es fabuloso? ¡Qué colorido! ¡Me encanta! Entonces, ¿cuál es mejor? ¿El mío? ¡Oh! Vaya, ese pelo es fantástico. ¿Y la mía? ¿O todos los colores del arcoiris. ¿Todo es su pelo? ¡Guau! Tengo que ir con Lexi. ¡Tú ganas! ¡Uhú! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ah, rayos! Pero es bonito. ¡Hola, amigos! Un voto para mí es uno para todos. ¡A un lado voy yo! ¿Por qué a él estando yo? ¡No! ¡Oye! ¡No termino! ¿Qué ocurre? ¡Esa es mi ropa! ¡Buen juego! ¡Guau! ¿Qué sucede? ¡Qué asco! ¡Hey! ¡Oye! ¿Podrías ayudarme? ¡Es mucha piel! ¡Ah, claro! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Oh, vaya! ¡No es el vestuario de chicos! ¡Y ese horrible olor! ¡Hay que lavar esto! ¡Piensa rápido! ¡Creo que fallé! ¿Qué murió aquí? ¿Así huele un pie humano? ¡Cuánta suciedad! ¡Es una casa embrujada! ¡No está mal! ¡Aguanta más días! ¡No me siento bien! ¡Oh, vamos! ¡Diez puntos más! ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Me viste? ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Puedo sentirla! ¡Sácala de aquí! ¡Rápido! ¡Sube! ¡Muy bien! ¡Respira! ¡Qué bebé! ¡Es una arañita, ¿ves? ¡Oh, es dulce! ¡Hola, amiguita! ¿Estás loca? ¡Oye! ¡Mira! ¡La tengo! ¡Solo aléjala! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Aquí patino! ¿Viste ese auto? ¡Oh, sí! ¡Uno para mí, otro para ti! ¡Provecho! ¡Veamos una película! ¿La araña sigue aquí? ¡No me siento bien! ¡Debo ir a la escuela! ¡Vean eso! Ok, voy a afeitarme la cara. Hasta ahora bien. ¡No fue tan malo! ¡Perfecto! ¡Ni un corte! ¡Pero hay pelos por doquier! ¡Inaceptable! ¡Muy bien! ¡Suficiente! ¡Esperen! ¿Y mis piernas? ¡Cuántos pelos! ¡Tardaré mucho! ¡Hola, amigo! ¿Y esa crema? ¿Odias los pelos, no? ¿Qué? ¡Nada! ¡Oh, no! ¡No harás eso! ¡Quieto, Kay! ¡Dije quieto! ¡No vas a volverme un gato egipcio! ¡Sin rasurarse! ¡Ya es abril! ¡Casi lo olvido! ¡Tarán! ¡A hacer manualidades! ¡Hoy cumple mi maestra favorita! ¡Eso es! ¡Uh, lindo! ¡Despacio! ¡Y el toque final! ¡Oh, qué estresante! ¡Mira! ¡Oh, un regalo! ¡Genial! ¡No me interesan esas cosas! ¡Tarán! ¡Parece envoltorio, ¿no? ¡Igual va a romperlo! ¡Hola, niños! ¡Oh, permiso! ¡Feliz cumpleaños, señora Appleby! ¡Qué dulce! ¿Qué es? ¡Siga! ¡Cuánto papel! ¡Otra taza! ¡Qué original! ¡Oh, um! ¡Aquí tiene! ¿Qué podrá ser? ¡Parece un libro de biología! ¡Increíble! ¡Oh, ven aquí! ¡La taza! ¡Ups! ¡Mi trabajo duro! ¿Por qué? ¿Para qué vivimos? ¡Descuide! ¡Lo siento! ¡Olvídelo! ¡Ven aquí! ¡Gracias por esto! ¿Aceptas un abrazo? ¡Buenos días! Yo primero, ¿sí? ¡Oh, ya lo veremos! ¡Adiós! ¡No puedo esperar más! ¡Muévete! ¡Oye! ¡Dame el lavabo! ¿Te crees veloz? ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Qué molestia! ¡Mírame! ¡La cantidad perfecta! ¡Dame! ¡Los pueden jugar a eso! ¡Egoísta! ¡Toda mía! ¿Lo ves? ¡Menta! ¡Menta! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Nada mejor que una rutina de belleza! ¡Paso uno! ¡Humectarse! ¡Para una piel saludable! ¡Ahora la cara! ¡Ah! ¡Qué relajante! ¡Adiós poros feos! ¡Perfecto! ¡Sigue en los labios! ¡Es lo mejor! ¡Qué frío! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya regreso! ¡Hijo! ¿Qué? ¡Mi rutina de belleza! ¿Rutina de belleza? ¡Yo! ¡Ah! ¡Con que sí! ¡Sí! ¿Mascarilla? ¡No! ¡Pero tomaré un pepino! ¡Gracias! ¡Los amo! ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué tal tu día, cielo? ¿Qué? ¿No es genial? ¡Nada como unir a tu familia! ¿Ah? ¿Qué? ¿Ya este día? Dormí comiendo papas. ¿Quedó refresco? ¡Genial! ¡Qué sed! ¡Dientes bien lavados! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡A trabajar los brazos! ¡Qué! ¡Qué pesado! ¡Vamos! ¡Con dos manos! ¿En serio? ¡Como sea! ¿Logré algo? ¿Algún músculo? ¿Algún día? ¿Qué debería usar? ¡Wow! ¿Qué hago con todo esto? ¿Mentejuelas? ¿Lunares? ¿Qué estrés? ¿Y esto? No sé de moda. Pero los odio. ¡Esta no está mal! ¿Está limpia? ¡Bien por mí! ¡Arreglarse es fácil! ¡Adiós! ¿Y del otro lado? ¿Las seis? ¡Qué bueno que yo madrugo! ¡O no haría la cama! ¿Y esta cara? ¡A un lado, chicos! ¡Me arreglaré! ¡Esto es serio! ¿Caliente? ¡Oh, sí! ¡Un cabello perfecto! ¡Precioso! ¡Vaya nariz! ¡Debo atenderla! ¿Es todo? ¡Ah, gardenias! ¡Y los labios! ¡Una chica ama el color! ¡Mmm, fresa! ¿Chris? ¿Qué sucede? ¡Los adolescentes pasan por fases muy raras! ¡Ay, por qué esto queda tan lejos! ¡Vaya, mírala! ¡Me pregunto a dónde irá! ¡Espera! ¡Oye! ¿Qué pasa allá? ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Fue un accidente! ¡Como tu look! ¡Oh! Solo algunos más me gusta. ¡Wow! ¿Ese es Adam? ¡Viene para acá! ¡Actúe natural! ¡Buen lugar! ¡Sí! ¡Es hermoso! Podría verlo todo el día. Yo vería tus ojos todo el día. ¡Lo imagino! ¡Haríamos todo juntos! ¡Adam y yo contra el mundo! ¡Oh, sí! ¿Eso es una ballena? ¡Casi tan grande como mi amor por ti! ¿Conoces el espacio personal? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡No te oigo! ¡Estoy al teléfono! ¡Eso fue vergonzoso! ¡No habrá citas en la playa! ¡Casi lista, amor! ¡Dijiste eso hace 20 minutos! ¡Perderemos la película! ¡Perfecto! ¡Ahora la ropa! ¡Veamos! ¡Ay, no! ¡No tengo nada que ponerme! ¡Esto nunca termina, ¿verdad? ¡Nada, eh! ¿Y qué es todo esto? ¡Tienes toneladas de cosas! ¿No te basta? ¡No! ¡No tengo nada que sea bueno! ¡No tengo nada que ser! 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 ¿Necesitas lentes o algo? ¡Este día empezó genial! ¡Una selfie! ¡La iluminación es buena! ¡Linda! ¡Tal vez mucho! ¡Veamos! ¿Por qué mi cara hace eso? ¡Ningún filtro va a arreglarme! ¡Una lente limpia es una feliz! ¡Hincha tus labios! ¡Y pon tu mejor sonrisa! ¡Oh, vamos! ¡Cómo arruiné estas! ¡No puedo publicar esto! ¡Buen día! ¡Hola, Ava! ¿Qué tal una selfie? ¡Pero recién despierto! ¡Ah, alergias! ¡Gracias! Ok, ¿cómo te ves mejor que yo? ¡Saliste de la cama! ¡No es justo! Alguien se levantó con el pie equivocado. ¡Qué loca historia, ¿no? ¡Eso me recuerda! ¡Sí! ¡Kevin quiere que vaya a una fiesta! ¡Tienes que ir! ¡Ojalá Kevin me invitara a una fiesta! ¡Bailaría mucho en sus brazos! ¿Puedo ir también? ¡Pero así no! ¡Oh, no tengo maquillaje! ¡Yo te cubro, Ava! ¡No hay maquillaje que yo no tenga! ¡Cambiemos tu imagen! ¡Sí! ¡Ok! ¡Pero tengo lo mío aquí! ¡Tarán! ¡Oh, am! ¡Es mi brocha! ¡Bonita, ¿no? ¡Ah, es interesante! ¡Me gusta usar lápices! ¡El contorno transforma mi cara! ¡Aunque parezca raro primero! ¡La frente está lista! ¡Ahora, un tono claro! ¡Esto es crucial! ¡Parece pintura facial, ¿no? ¡Y ahora la parte de la mezcla! ¿Ves? ¡Funcionó! ¡Guau! ¡Quiero intentarlo! ¡Bajo los fómulos, eh! ¡Despacio con eso! ¡Sí! ¡Bajo los ojos! ¡Estás demasiado entusiasmada! ¡Ahora mezclo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Guau! ¡Debes practicar tu técnica! ¡Me veo fabulosa! ¿Vamos? ¡Supongo! ¡Llego tarde! ¿Qué me pongo? ¡Ya casi! ¡Me veo decente, ¿no? ¡Vamos! ¡Casi! ¡Me voy! ¿Qué le pasa a esto? Olvidé mis llaves Podría buscarlas, pero mancharé todo ¡Qué asco! ¡No puedo hacerlo! ¡Pues debería quitarme esto! ¡O solo uno! ¡Y a saltar! ¡Se vienen conmigo! ¡Ya me voy! ¡Lo hice! ¡Espera! ¡Mi teléfono! ¡No puedo irme sin él! ¡Nunca saldré a tiempo! ¡Hola, Annie! ¡Mira esto! ¿No es gracioso? ¡Annie! ¡Mira este meme! ¡Ni siquiera termino mi café! ¡Por fin puedo estar sola! ¡Hable muy pronto! ¡Un gato en bicicleta! ¡Esto es un baño! ¡Cálmate! ¡Adiós! ¡Hola, Annie! ¡Mira esto! ¡Ok! ¡Tienes mi atención! ¡Gracioso, ¿no? ¡Oh, vamos! ¡Es divertidísimo! ¡Oh! ¡Si ella hubiera subido al avión! ¡Vaya! Espero que esté lista ¿La cita era hoy? ¡Vaya lío! ¡Adam no puede ver mi casa así! ¡Tengo que limpiar de inmediato! ¡Ya casi! ¡Vete polvo! ¿Qué hace ahí? ¡Ups! ¡Qué bueno que mi cabello luce bien! ¡Ya voy! ¡Hola, Adam! ¡Pasa! Estaba sentada esperándote ¡Uf! ¿Un traguito? ¿Y hablamos? Bueno, ya me voy, ¿ok? ¡Gracias por venir! ¡Te veo luego! Linda casa ¡Uf! ¡Eso fue intenso! ¡Ah! ¡De vuelta al sofá! ¡Volvi! ¡Que empiece la maratón! ¡Vaya! ¡Qué alivio! ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Habla con Adam! ¡Voy a acercarme! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Deberías atar tus cordones! ¡Ah! ¡Ni siquiera me di cuenta! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Todas mis cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ay, caray! ¡No puede ser! ¡Por favor, que no vieran eso! ¡Son para una amiga! ¡Y eso qué! ¡Eres malo! ¡Te ayudo, descuida! ¡Gracias! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Me cansé de ese tipo! ¡Espera! ¡Estábamos hablando! ¡Rayos! ¡No está mal! ¡Nada mal! ¡Debí usar otros pantalones! ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Se iba! ¡Anny! ¡Hola! ¡Mis pantalones! ¡Qué bueno verte, amiga! ¡Hola! ¡Dios! ¡Tengo tanto que contarte! ¿Por dónde empiezo? ¡Mi estómago está hinchado! ¡Oh, caray! ¡Uh! ¡Espera! ¿Hola? ¡Ahora no! ¡Como sea! ¿Te decía? ¡No sé cuánto voy a soportar! ¿Qué? ¿Ahora mismo? ¡Lo siento! ¡Debo irme! ¡Menos mal! ¡Oh! Pensé que te encontraría aquí ¡Y lo cierro otra vez! Este lugar tiene historia ¡Ajá! ¡Y que lo digas! ¡Ay, vaya! ¡Esto no se siente bien! ¡Y bueno! ¡Oh! ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¿Estoy sola? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Meh! ¡Meh! ¡Yay! ¡Ah! ¡Hm! 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 ¡Gracias!